Introducción de Twitch al DMCA. Elimina tu canal entero, no sé qué. La gente como que sigue cachondeándose con eso, ¿sabes? Lo podemos ver, porque por lo visto ando a una charla. ¡Y yo! ¿Te patrocina Ripandip? No, tío. No me patrocinan, lo que pasa que... ¿Me he manchao? ¿Dónde me he manchao? Me compré un montón de ropa de esta marca hace como un año o dos años, ¿sabes? Y... Bueno, os conté que me hablaron por Instagram hace tiempo, ¿no? Y que me querían comprar... Me hablaron para comprarse a este tío. Y le dije que no, lógicamente, ¿sabes? Que no lo vendía, ¿sabes? Fue una situación rarísima. Eso fue a principios de año, no sé si os acordáis. Estábamos en Egoland, creo. Eso fue en enero, por ahí. Que me hablaron por Instagram y me dijeron, ¿y yo? Y yo todo motivado en plan de, hostia, me van a regalar ropa. Como llevo mucho la marca, digo, imagínate que me dan, yo qué sé, tres sudaderas. Yo contento, ¿sabes? El alien lo vende. Y digo, ¿qué? Digo, pero hijos de puta, tío. Hace una búsqueda de Google, ¿sabes? ¿Qué cojones? A ver, que entiendo que... Nunca vas a poder tener a Luis. A Luis nada más que lo voy a poder tener yo. Y eso nadie me lo va a quitar. Pero, cojones, hace una búsqueda en Google, ¿sabes? Que eres un tío, eres dueño de una de las marcas más exitosas de... De skater y de mierda de estas en Estados Unidos. ¿Qué vídeo, tío? ¿Qué vídeo, tío? Otro corte que no me hace el marco, ¿eh? No vea, tío. Este fin de que voy para allá me va a pegar una hostia, tú. Grande Antonio, por los cuatro meses. Sertoni, Martín, Giannis, por los siete meses. Daniel, por el Prime, muchas gracias. Only One Orange. Chiste, chiste, racista, chiste, racista. ¿Dónde tienen las chinas el punto G? Al fondo, a la derecha. Muchas gracias, xlop, por los cuatro meses. Señor G, grande, por los veintiuno. Muchas gracias. Victory, por los nueve meses. Carlitros, por los dieciséis. Viciosamística, por los ocho meses. Muchas gracias. Márquez, nueve, 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 por el Prime. Bienvenido, muchísimas gracias, tío, por suscribirte. Bandic, por los dieciocho. Martín Cito, por los cuatro. El alquiler está pagado ya. Loren Gasai, pero ahora de verdad. Para pedir dos pizzas carbonara. No, está, la pizzería cerrada. Hola, niños, Juancho Panza, muchas gracias por los doce meses. A Piretal, por los veinte. Oscar, Lucía, por los primes. Ole, vuestro pito y vuestro tete. Decíamos tete en mi casa de pequeño. En vez de todo, todo... ¿Cómo se llama el chichi, tío? A ver, hay muchas maneras de llamar al chichi, ¿no? Pero en mi casa decíamos el tete, ¿sabes? Y luego ya no se decía el tete porque, claro, era como el tete que es lo que se dice en Valencia, ¿no? Y ya pues me lié con eso. Pero me acuerdo que de pequeño mi madre decía el tete. ¿Cuándo tienes previsto? Chocho, coñardo, sí. Va a estar mi madre con los niños. Tiene dos hijos mi madre, ¿sabes? Uno de cuatro y otro de un año. Y le va a decir, a ver, niña, lávate el coñardo. Vamos a ver, ¿sabes? Lo típico que tu hermana es pequeña y está tu madre en plan, venga, a ver si te duchas sola. Venga, lávate el tete. No sé qué, ¿sabes? Lávate el coñardo. O sea, mi madre ha ido enferma. Grande Oscar. Muchas gracias por el regalo. Pedro, Ani Cruces, Fito Bullo, Degenerado, Pérez, Wall Street, Lumpen, Jorginho, One Chopper, Daniela y Ashley, Nepo Mucemo, Oscar, Agus, Christian Parait, Gesito, Cinco, Eli Hop, Rocha, Marc Rubio, Mafi Jr., Torch Machín, Álvaro Carlito, Rubén Lilmonque. Muchas gracias, señores. Y Madusky, Noam. Y Noam, sí. He llegado, ¿eh? Esta vez he llegado. He dicho todo el mundo. Señores, hoy va a estar guapo. Hoy va a estar guapo porque hoy os peleáis vosotros, ¿vale? El chat, a todo el que le apetezca participar, pues es simplemente una página web, es gratis, ¿vale? Entiendo que si estáis en móvil, a lo mejor os da pereza el cambiar al navegador y luego al directo, la habla, como queráis. Que participe, que le salga de los cojones, ¿vale? Que le salga de los cojones, me lo he dicho. Que no se conjuga. Ya está terminada la página web para hacer guerras de suscriptores contra no suscriptores. Bueno, con esto se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? No solo en este juego, en muchos. Estamos pensando en un futuro, en hacer, ojo con esto, porque sabéis que existe lo del Twitch Plays, que es que los juegos pillan los inputs del chat y hay como un modo, ¿cómo me dijo Álvaro, tío? Un modo democrático, no sé qué. Es decir, tú escribes en el chat W y si otras 40 personas han escrito W, ese juego va a leer la W y se va a mover el personaje hacia adelante, ¿vale? Hemos pensado en hacer un día, cuando todo esto esté listo, porque esto lleva un tiempo preparado lógicamente, en hacer una especie de... Se podría hacer un torneo de suscriptores contra no suscriptores. Imagínate en un Tekken, ¿vale? Coge, y en un Tekken, el personaje de la izquierda lo controláis los suscriptores, ¿vale? Y os tenéis que pelear entre los dos. Eso es posible hacerlo. A nivel de campo de batalla, eso se puede hacer, ¿vale? Hay juegos que permiten que hagas esas cosas, permiten trastear. Entonces, como eso es posible, el chaval que me ha ayudado a hacer esta página web, que se llama Álvaro, que desde aquí le doy las gracias por decimos tal vez, me ha dicho que todo esto es posible. Y también, por ejemplo, Minecraft. A ver cuánto tardáis en pillar diamantes. GTA V. Hay un vídeo por ahí en YouTube de un tío que lo que hacía era pillar un avión, ponerlo encima de un edificio en el GTA V y decía, a ver si tenéis cojones en el chat de cruzar los santos en avión, ¿sabes? A ver si tenéis huevos de controlar el avión. Todas estas cosas se pueden hacer. Y molaría hacerlas poco a poco, porque en fin, esto lleva su tiempo. No es en plan, semana que viene todo. No se puede, porque en fin, hay que programarlo todo y no es tan fácil de hacer. Entonces, pues eso, ¿vale? Y entonces estaría guay hacer durante este año cosas así. Que no le he pagado, que no le he pagado. No sé por qué preguntáis todo el rato lo de pagar, cuando ya sabéis que es que no le pago a nadie, nada. Entonces, no entiendo. No pago ni el alquiler. ¿Tú te crees que le he pagado a un chaval por hacer una página web cuando no pago el alquiler de donde vivo? O sea, ¿qué cojones? Parece que no me conocéis, tío. Así que esto está listo y se va a hacer esta noche, ¿vale? Vaya a jugar GeoGuessr. Los suscriptores contra los no suscriptores. Esta idea, por supuestísimo que no es mía. Tú me ves a mí con cara de tener idea propia. Esto lo vi de un youtuber, un streamer, mejor dicho, americano, que se llama... Empieza por L, Ludwig. Ludwig, como el del Bloodborne. Pues se llama Ludwig, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, para hacer la página web y que leas los chats de cada streamer, la página web la tienes que hacer tú y el dominio y toda la polla lo tienes que pagar tú. Entonces, pues, al final esto lo hemos hecho, pero aquí, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. Vaya a jugar, repito, subs contra no subs. ¿Cómo lo vaya a hacer? Creo que es momento ya de decir qué página es, ¿no? Aunque tampoco es muy complicada, la verdad. La digo ya. Álvaro, ¿me estás escuchando? No sé si me estás escuchando, Álvaro. ¿Digo ya la web? Digo ya la web... Es que no sé si decirla ya. Para que la gente se vaya metiendo. Que ahora mismo no vale de nada, porque hasta que no empecemos y tal... Sí, sí, vale. Pues, señores, la web es illojuan.tv. En vez de twitch.tv, illojuan.tv, ¿vale? Esa es la página web, que es esta de aquí. Es muy fácil, ¿vale? Cuando yo ponga el geogueser, voy a mutear un segundo para explicarlo, ¿vale? Que ya sabéis que me hago la picha un lío. Ahora agradezco a todo el mundo. Esta es la página web, ¿vale? Os va a pedir lo primero que os conectéis con vuestra cuenta de Twitch. Como digo, es completamente seguro. Lo único que lees es todo lo relacionado con cuentas del banco, Paypal y cosas así. Y ya esa información me la quedo yo para luego venderla a empresas terceras de Indonesia. Es lo único que os pido. Solo, ¿vale? Por si alguien se lo está creyendo, lógicamente son solo permisos de... Tú le das a conectar y solo te pide permisos de lectura. Es decir, ver tu dirección de correo para saber tu usuario y tu avatar de Twitch y ver las suscripciones de pago para saber si estás suscrito aquí o si no estás suscrito. Easy, le das a autorizar y entras en la página web, ¿vale? Ya puedes jugar, ¿vale? Yo ya estoy conectado, ¿ves? Aloy, ellos juegan y ellos juegan el que paga. Esto se divide en ellos juegan el que pagan y que no pagan. Por ejemplo, ponte que estamos jugando, ¿no? Eres suscriptor o no suscriptor, da igual. Dice, Illo, eso está... Eso tiene que ser 100% les soto, hermano. Vota en les soto y le das a votar, ¿vale? Pum. Se puede desde móvil también, ¿eh? Desde móvil es perfectamente jugable también. Si estáis en móvil, os metéis en la página y es exactamente lo mismo. Como has votado y te dice aquí, bien votado, compadre. Y puedes votar otra vez, pero claro, si yo voto otra vez, como no ha terminado la primera votación, me dice, no seas ansias que ya has votado, ¿vale? ¿Cómo se ven los resultados? Los resultados solo los veo yo, ¿vale? En esta página de aquí, yo le doy a esta página y... Pum. Tengo que mover la cámara, eso sí. Pero mirad qué cosa más bonita. Las alertas, las tengo que cambiar de sitio. Vamos a poner las alertas... Las ponemos aquí en medio. Aquí están los votos. Se están generando votos aleatorios ahora mismo, ¿vale? Esto no es real, ¿de acuerdo? Y aquí están los países. Andorra en los dos. Esto lo ha puesto el árbol por sus cojones. Esto no está... Yo decía, yo digo, ¿qué cojones Andorra, tío? Entonces, vais a ir votando y esto se va a ir moviendo. Cada tres segundos o así, va pillando los votos. ¿Vale? Aquí están los votos de los suscriptores y aquí están los votos de los no suscriptores. Fácil y sencillo. Cuando termine ese... Este niño es tonto. Cuando termine esta votación, yo le doy aquí a reiniciar. Bueno, se ha visto esa foto. Pone esperando a que los chavales voten y vuelve a generarse otra votación. Esto funciona, como veis, de locos. Esto funciona increíble, ¿vale? O sea, va muy bien. Y no sé por qué sale Andorra todo el rato, tío. Esto tiene que ser... Obviamente esto no es aleatorio, ¿no? No sé por qué solo gana Andorra, tío. Entonces, pues eso. Cada vez que juguemos y tal, lo que no sé es cómo hacerlo. Quiero decir, ¿cuántos mapas? Porque no lo voy a hacer a un mapa, ¿sabes? Podemos hacerlo. Los juegos de GeoGest de Adivina Países, ¿cuántas fotos son? ¿Cinco? ¿Puede ser? ¿Que sean cinco fotos? No sé si son cinco fotos, tío. Diez. Son cinco, ¿no? ¿Queréis que le hagamos a dos o tres juegos, tío? No sé, en plan... Como si fuese todo el tenis, ¿sabes? Pero hacerlo a cinco me parece súper corto, ¿no? Súper, súper corto. Una ronda de GeoGest se hace... ¿En cuánto, tío? ¿En 15 minutos? O sea, me parece muy corto. Al mejor de cinco, algo de eso podemos hacer, ¿vale? No vayas a jugar por separado porque yo pensaba hacerlo así. Yo pensaba que, primero, hacerlo para los subs y luego para los no subs. Pues sí, en verdad podéis jugar a la vez, ¿sabes? Hay una foto. ¿Quién lo adivina? Pues los que pagan o los que no pagan. ¿Aquí cuál va a ser el problema? Que empatéis. ¿No? Eso puede ser un problema. Que a lo mejor sea una foto que esté tan clara. Por ejemplo, ponte que sale una foto que está claro que es España. Obviamente, los dos, tanto los suscriptores como los no suscriptores, vaya a poner España, ¿sabes? Que haya mucho empate va a ser una putada. Pero bueno, yo creo que al final vaya a desempatar, alguno la va a cagar y alguno va a ganar 100%. ¿Tú juegas? Yo no, ¿no? A ver, yo puedo jugar si queréis. Puedo decir lo que pienso que es o lo que creo que es. Pero yo jugar no tiene sentido porque jugáis vosotros, ¿no? Vosotros sois los que estáis peleando. Yo si queréis digo ello, pues yo creo que es esto. Pero yo qué sé, tampoco tengo ni puta idea, ¿no? Entonces, tú solo mires y ya está. Vale, mi directo de hoy va a ser, os lo juro, ¿eh? Estás así, viendo cómo os dais de hostias y esto es el principio de una bonita amistad con el tocamiento de huevos, ¿vale? Vamos, si tengo que pagar 9000 euros por desarrollar un bot que haga que vosotros me hagáis los directos, es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Esto va a funcionar así a partir de ahora. ¿Que sale el Far Cry 5? Lo jugáis vosotros. O escribís vosotros los comandos y os lo pasáis vosotros y yo solo miro, ¿de acuerdo? Esto es la página web. Repito, os conectáis y ya podéis jugar, ¿vale? No sé cómo está yendo esto. Esto se está... Ah, que... Vale, vale. No, no. Está ya votando la gente. No soy yo, es la gente. Es el chat el que vota Andorra. Vale, vale. Pues se supone que este chaval no ha tocado absolutamente nada. Sois vosotros, que sois una pecha de rey y estáis todos votando Andorra. Entonces, pues Andorra está saliendo. Esto no lo ha puesto el de la web, lo estáis poniendo vosotros. Muy bien. Aquí están subiendo los votos pues básicamente porque hay gente conectada ya votando, ¿vale? Hemos hecho link yyojuan.tv Fácil. yyojuan.tv y te metes en esta página, ¿vale? Yo si le doy aquí... Un momento es que no la quiero liar. Si yo le doy aquí vuelvo a... Sí. Te metes en yyojuan.tv y te lleva a esta página, ¿vale? Donde puedes hacer zoom. Es muy cómodo, ¿eh? Para decir yo que país... Pues este, no sé qué. Yo no sé, este chaval como coño ha encontrado este mapa del mundo y que se mueva así porque esto no tiene que ser muy fácil, ¿no? Hacerlo, la verdad. Esto es complicado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Quiero ver esto antes. Voy a poner otra vez las alertas y voy a empezar a agradecer como un hijo de puta ahora mismo. ¿Dónde me he quedado yo antes, tío? ¿Alexillo ha regalado suscripciones? Ah, no. ¿Alexillo fue ayer? No, pues estoy empanado. Tú, he bajado pechada, ¿eh? Muchas gracias. ¿Dónde me he quedado? ¿Y Maduski, creo? Felipe, Donny, Señor Roca y Siorer, Butron, La Chubascos, Don Canuto, Moisix, Gabi, Tito Flores, De Paul, Pulvi, CM, Roger, Ramón, Fanamant, Dorcaich, Pejadarbe, Michcaelis, Manuel Felipe, Radi, Iván el Terrible, Javi Vargas, Pat Patín, Andy, Azmún, Aldara, Hitch, Marcos Barozzi, Guanchope, Manolo, Shock Biológico, Marceol, Sara, Bryce, Grimá, Alvaroto, Lieber, Álvaroás, Rubén, Manel, Sharingan, Goncerido, Rodrigo, Mr. Crazy, Javier Cervante, AGC, Adrián, Sebran Martín, Toni Grande, Cristiano, Cristiano, José Mateos, Alial, Juanan, José Maitzara, Eric, Andark Channel, muchas gracias también tío, Rocío De Lao, Mario, David, Roe, Ritmo, Jamilei, Fers, Picaruto, Manuel Suárez, Rapstar, Roraz, Martipro, Blockduck, muchas gracias, Kano, Minmis, AJ Guest, Tete Corva, Corva, sí, perdón, Heddleway, Azashel, Fabi Martínez, Ruibor01, IamLuisga, Kerone y Sarefol, y yo gracias de verdad. ¿Qué os pasa con el chat? Y yo, mira, señores, para calentar un poco el ambiente, voy a poner durante 30 segundos el chat modo subs, suscriptores, le vais a decir algo a los no suscriptores si les queréis dedicar unas palabras, y luego quito el modo sub y los no suscriptores les vais a dar unas palabras a los suscriptores, ¿vale? Esto es lucha de clasismo ahora mismo aquí, ¿Suscriptores? Todavía no, ahora suscriptores, decirle cosas a los no suscriptores, lo que queráis, y luego los no suscriptores se las devolvéis, ¿de acuerdo? Porque mirad cómo es, la gente que paga, mirad cómo es, o sea, mirad lo que están poniendo, esto es una puta vergüenza, la verdad, la decencia donde la habéis dejado, tío. Comedme la polla, pobre, ha puesto uno, a mí esto me da vergüenza, pero bueno, señoras y señores, subscribers off, los que no estéis suscritos, díselo. Voy a disfrutar de esto. Mi vecino me vio masturbándome con tu vídeo, ahora somos pareja, almohadilla mariconeo. Putos canis de mierda, ¿por qué parezco una mandarina? Pues eso no lo sabe nadie, ¿por qué estoy rojo, tío, si estoy más blanco que la leche? Hermano, el chat me va pilladísimo, ¿eh? Asquerosos de mierda, me voy a cagar en el pecho de vuestro perro, es lo que podió leer. Ah, que sí, ahí me la marqué, sinceramente. Salud. Vale, esto es que Twitch ha metido, o eso ya estaba antes, bueno, ha metido la opción Twitch con el tema del copyright de borrar todos los vídeos, ¿vale? Y no solo eso, sino que yo antes me he cagado, ¿por qué? Porque me he metido para cambiar el título del directo y tal, hostia, es que me he cagado cuando he visto esto, tío, ¿esto es para enseñarlo? Yo creo que sí. Me he metido aquí, que es como tu gestor de vídeo, donde salen todos los directos que has hecho, y me pone aquí a la derecha reclamación de la DMCA. Tu canal ha recibido un aviso por infracción de derechos de autor, dos más, y a chuparla. Pero esto fue, básicamente, la reclamación esta que os dije hace, bueno, fue el noviembre, no me acuerdo dónde, el 12 de noviembre, 11 de noviembre, no me acuerdo, creo que fue el 11 de noviembre, que fue el día que tuve que borrar todo, los clips antiguos, todos los directos resubidos, entonces ahora te sale esto aquí, esto antes no te salía, y por lo visto lo que quieren hacer durante 2021 es facilitar porque esto se arregle, bueno, que se arregle, que puedas, por ejemplo, reportar strikes, reportar, no, perdón, responder a strikes, y que puedas hacer cosas así, pero bueno, yo qué sé. Lo que están haciendo también, por cierto, que lo que tengo puesto yo ahora, que yo hago así, señores, una pregunta, si yo hago así, ¿esto lo escucháis? Esto hay que ponerlo cuando pongamos los mapas, ¿eh? Deberíais escuchar esto, ¿no? Vale. Pues lo que tengo yo puesto, esto por ejemplo, no se va a oír en el resubío, ¿vale? Esa canción que había escuchado de Quién quiere ser millonario, en el resubío no se escucha, porque hice lo de separar las pistas y tal, pues eso, ha dicho Twitch, o por lo menos eso me ha dicho Lanús Vox, que van a hacerlo ellos también, en plan, Twitch va a meter la opción de que, de, de, la puta triquiñuela esta de mierda, ¿sabes? Así que bueno, yo qué sé, mucho dinero, pocas neuronas. Pero en su OBS propio, bueno ya, pero que sí, que Twitch tiene su propio decodificador, ¿no? Para hacer directo, ¿se llama decodificador? Se llama codificador, ¿no? No, ¿cómo se llama eso, tío? ¿Cómo se llaman los programas como OBS, XSplit, Streamlabs OBS, se llaman codificadores, ¿no? O decodificadores, de o sin de, bueno, no sé cómo es. Tiene su propio programa para hacer directo a Twitch y dentro de ese propio programa van a meter, pues la opción esta de que, en el resubío no se oiga, ¿sabes? Que es como hermano, no se puede ser más fullero, ¿sabes? Entonces, eso. Y hay otra cosa que quería ver, porque claro, me he puesto a ver el directo del tío este resubío, para hacerlo del GeoGuessr, para ver cómo coño lo había hecho él, porque no sabía bien organizarme, y me he metido en un vídeo, porque en el Reddit de Livestream Fails, que es un Reddit enorme americano, que es de Twitch, hay un mapa guapísimo, de todos los streamers del mundo. Un momento, ¿dónde está esto, tío? Buah, esto lo he perdido yo, por mis muertos que lo he perdido. Eh... This Week... The Gaming Golem. ¿Dónde está esto, tú? Buenillo, gracias por tanto en serio, tu contenido es increíble. Muchas gracias, tío. Eh... Un segundo que busques esto, que estoy todo rayado. ¿Dónde coño está esto, tú? ¡Felicidades! ¿De qué ha pasado? Aquí. Aquí, aquí está. Mira qué guapo, tío. Esto es un tío... Se mete todo el mundo la poli, se mete hasta el presidente del gobierno, se mete no mejor a... Mira este... Uy, ¿qué está pasando? No me carga ni el mapa, tú. Esto es un mapa de todos los streamers del mundo. Esto parece el Death Stranding, ¿sabes? Es un mapa de todos los streamers del mundo y sus conexiones, o sea, las conexiones de su público con otros streamers de otros países, ¿sabes? Si os dais cuenta, el que está más o menos en el medio significa que le ven de todas partes del mundo. AQC sale en el puto centro con Sroad y con el Summit, el Tyler, Tim de Tadman, en fin. Porque son peñas que aparte de ser enormísimos, como podéis ver aquí, ¿sabes? Comparten, es que esto es una locura, comparten audiencia con medio mundo, ¿sabes? Le ve todo el mundo, ¿sabes? Tanto un español como un tío de la India, un tío de Estados Unidos, da igual. Y aquí arriba a la izquierda estamos los españoles, ¿sabes? Que estamos en la puta esquina, ¿sabes? Que nos vemos nosotros entre nosotros. Obviamente aquí estamos los españoles, o sea, los españoles, los hispanos, mejor dicho, español y latinoamericano, está todo aquí, ¿sabes? Latinoamérica y España está aquí. Y estamos todos en la puta esquina, ¿sabes? Y aquí está todo el mundo, pues de habla inglesa y tal, que eso, y aquí estamos nosotros. Y mirad, espérate, uy, ¿dónde está la barra? Aquí. Aquí estamos nosotros, ¿vale? Aquí está, pues yo que sé, el Auronplay, y obviamente Grefg, Rubio, los más grandes, Yelty, que no caigo ahora mismo, ¿quién es? Ahora mismo no caigo, ¿quién es Yelty? O Gelti, no sé cómo se dice, es de, será de, ah, es de Fortnite, vale. Bueno, el Marquilocura, Yovetti, Pato, Misanfonía, Juan Garnizo, el de, Mayichi, Rebón, Papi Gaby está aquí, Ale el Capo, Los Rebén, Werlyb, Canegro, Johan, el Choca, de Antonio, el Millón, no sé qué, pero que es interesante ver, como, si os dais cuenta, joder, que no se maneja esto, coño, Ricoy, que está aquí, más separado de los españoles, y más cerca de la gente de habla inglesa, es interesante, porque Ricoy hace poco, tuvo su skin en el Rust, entonces se metieron en sus directos, como yo cuando la tuve, ¿sabes? Yo estoy aquí, y no aquí arriba, básicamente, porque fue hace poco, entre comillas, lo de la skin, para que os deis cuenta de que está bien hecho esto, y el Agustabel, que es su primo, creo, igual, entonces, como lo bien hecho que está, pero me sorprende un huevo, hermano, esta peña que está aquí en medio, ninja, el AQC, es flipante, tío, le ve gente de todo el planeta Tierra, ¿sabes? da igual el idioma, tío, y el Rubio por lo del ajedrez, ah, por eso está el tan cerca también, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿dónde está el boquerón? Pero un momento, esto no, obviamente esto no es todo Twitch España, aquí falta un huevo de gente, cuántos streamers hay en España, coño, ¿dónde está el Andrés? No lo veo. Izquierda. Izquierda. Ahora cuando otro reto picante, como el de Play, pero con alguien... Aquí, 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 aquí está, al lado del chuti, ¿sabes? El Andrés está al lado del chuti. El Andrés, fijaos, lo facha que es, y lo racista, que está dentro de España, pero, perdón, dentro de la gente que hablamos español, básicamente, castellano, hispanohablante, el Andrés está a la izquierda, al todo. Porque el Andrés no quiere saber nada de chino, de moro, de inglés, él no quiere saber nada, entonces él aquí, recogidito a la izquierda, y tal, muy racista por su parte, pero, en fin, es lo que hay, ¿no? Chigre, que, bueno, Chigre supongo que por el FIFA también le verá mucha gente de otros países y tal, Sílizur está aquí delante también, pero está guay este mapa, la verdad, está muy guapo, está, es hiper completo, como podéis ver, ¿aquí quién está? Mira, los coreanos, uy, coño, ¿esto qué es? Aquí están los coreanos, aquí, el Cham Cham, el Handong, el Torona, el Nocturo, ¿sabes? el Juntasune, el Sadumi, toda esta gente que están ahí con el esto, aquí hay un chaval todo perdido, North and Leon, este que está aquí en medio, tío, y este de dónde es, un momento, este es North and Leon, ¿este de dónde es? porque está aquí en medio solo, tío, estará todo cagado, aquí hay un español, ¿no? O sea, un hispanohablante, perdón, siempre digo español, aquí, este es el mismo calor, calor por la cara, este es el mismo color, ¿no? que aquí, ah, no, no, esto es más oscuro, ah, pues de aquí, pues eso, y está guay el mapa, es curioso, ¿no? Está chulo, tío, el único streamer de su país, ¿este? Es que no hay otro streamer con este color, ¿no? Creo, no lo sé, arriba, ah, mira, son de aquí, Ludwig, Chess, Icaru, ah, coño, este es de ajedrez, el Icaru, ¿no? Moist Critical también, ah, y este es del país de esta gente, vale, vale, pero para que os fijéis en los americanos, ¿eh? Los norteamericanos, exagerado, tío, exagerado, bueno, IQ sí, ¿este tío no era de Canadá? ¿O estoy yo tonto? ¿El IQ sí no era de Canadá? ¿No era canadiense? La SL del counter, grande el Midefome, muchas gracias, tío. Buscad el Suelli, ¿dónde está Suelli, tío? Búscale, el Co Carnage, a este tío le veo yo a veces, el Lyric también, pero mola porque también puedes ver a los streamers más grandes del mundo, pero ¿os dais cuenta de lo enormes que son Auronplay, Gref, Ibai y Rubius? Exagerado, exagerado, bueno, y el Juan Guarnizo, mira la bola, ¿eh? Es gordo también, tío, es una locura, tío, porque de aquí, por ejemplo, destaca mucho el EQC, Summit y Soda Popping, pero es que de aquí hay otros cuatro por ahí, ¿sabes? Que es que, yo que sé, que es una comunidad fuerte, tío. Ya tenemos un bebé, cuando quieres que lo celebremos, bebé. Y el André, ¿por qué sale tan lejos de ti? Pues aquí está, pues no lo sé, supongo que por el tema de las conexiones, de la audiencia, de dónde le ven y tal, yo estoy muy cerca de aquí, entiendo que por lo de la skin del Rust, de hace poco, que entraron un montón de gente de todos lados, ¿sabes? Yo entiendo que cuanto más tiempo pase, más para arriba iré, o más para acá para la esquina, ¿sabes? Porque a mí, ¿quién me ve de Estados Unidos? O de, yo que sé, ¿quién me ve de Corea? ¿sabes? Quiero decir, no sé. ¿Niengo, clas, ironía? ¿O lo dice? O sea, lo digo porque lo hemos dicho, lo llevamos diciendo probablemente más de un año, lo de jugar Beyond Two Souls, y ha sido como, y yo tengo una idea, ha sido ironía a lo mejor, ¿no? Grande, muchas gracias por los 26 meses, Christopher King por el regalito, Gonzalismo, el mi deforme, Rulo Fernández, Christopher King, Periquito Periquero, Salerín por el Prime, Christopher King por otro regalo, muchas gracias, Mizandir, Eantón, Manuena, Dandar, el Blasusky, grande, tío, gracias por los 30, de verdad. Enorme Blasusky, no sé si llevas tiempo, todavía me acuerdo, Blasusky, cuando hiciste aquel directo, que tú tenías una notificación para los follows, de, ahora, bum, 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 y te hice raideo un día, hermano, te tuviste que cambiar la camiseta, qué bueno, tío, qué pecharreís, grande, Aluginus, Guillermo Pim, Mekong, Rulo Barbas, Braianes, Marco Anarmo, The Paxer, Manuel, FD Félix, Pinoito, Winlar, Samcare, Galán, Tito Robe, Berserk, The Night Gamer, Badgong, Perdi, Dani HG, Tore, Enrique Cívicos, muchas gracias, Suparillo por el Prime, a Gustabel, grande, por el Tier 1, y yo, aquí estás tú, no también porque compartís mucha audiencia, y hay un nexo que os une aquí, ¿sabes? Esta línea aquí gorda, entonces será que, pues que eso, que compartís mucha audiencia, pero me sorprende porque, por ejemplo, yo comparto muchísima audiencia con Andrés, ¿sabes? Y Andrés sale aquí, y yo salgo aquí, salimos a tomar por el culo, entonces no lo entiendo, tío, creo que el Evo en el Marco, el Darío no salen, porque creo que aquí solo salen partners, Isla de las Tentaciones, ¿What? ¿Tienen cuenta en Twitch? ¿Solo salen partners, o no solo salen partners, tío? Hace dos semanas o algo así, y me deja compartirlo ahora ya. O sea, Evo ni Darío no hacen mucho directo y tal, Pero yo no entiendo por qué el Marco no tiene el partner, la verdad, no lo comprendo. Si es súper regular, ¿sabes? La verdad que no lo comprendo muy bien. También en Twitch ha pasado una época de, me acuerdo que le daban el partner a todo Cristo, incluyéndome a mí, porque yo nada más empecé, que no empecé ni a hacer directo, nada más que como yo vine de YouTube, el partner me lo dieron, ¿sabes? Y luego de repente se pusieron súper, que lo entiendo también, ¿no? Pero se pusieron como súper selectivos para dar el partner y tal. Están ahí como mirando con lupa, ¿sabes? Y aunque cumplan los requisitos, cuidado, que a lo mejor tampoco te lo dan, y es como, oye, entonces, ¿para qué cojones ponéis requisitos, no? Son cosas raras, tío. Por el copy. Ah, bueno, también al Marco lo han baneado un par de veces, claro, es que eso influirá, es verdad. Claro, tienes que tener como el historial limpio, ¿no? Esto es como en la cárcel, tío. Sí, sí. Vale. Pues y yo, vamos a darle, ¿vale? Me voy a meter aquí. Lo que voy a intentar es que esto funcione, que no lo sé, ¿sabes? Si va a funcionar bien. Yo espero que sí. Aquí puedes ver la audiencia que compartes. A ver. Uy, 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 ¿esto qué es? Ah, hostia, ¿y esto? Qué guapo, ¿no? Esto de cuándo es, tío. Uf, mucha gráfica, ¿no? A mí esto me agobia, tío. Rubius, Chocas, Canecro, Werlyb, Chuso, Revenant, Papo, The Grefg. A mí esto me parece un poco raro, ¿no? O sea, a ver, por probabilidad y por magnitud, obviamente, todo el mundo compartimos audiencia con Rubius, ¿no? En plan, porque es que es uno de los más grandes y al final, pero no creo que alguien que me siga mucho la primera persona que vea más después de mí sea Rubius, ¿no? Chocas y me pega, Necro, ¿no? Werlyb, Papo, Grefg, Cristinini de Antonio, me parece raro, ¿no? Pero en Twitch también te sale esto y te sale de otra manera. A mí en Twitch me sale, esto hay una herramienta, bueno, no hay una herramienta, hay una sección aquí en Twitch que te dice en los últimos 30 días que con quién has compartido más audiencia y sale aquí, lo digo porque aquí sale gente distinta, tío, claro, estos son los últimos 30 días. A mí me sale, ¿qué canales comparten? Mira, os voy a hacer una captura de esto, tío, para que lo veáis. Aquí, mira, a mí me sale esto. En... En Twitch a mí me sale esto. Necro, Andrés, Chocas, Ibai, Papi Gaby. Esto es los últimos 30 días, lógicamente. Esto no es... All time, ¿no? ¿Cómo se dice esto, tío? En plan, desde que se creó el canal. Esto es lo que me sale a mí en Twitch. Lo digo porque en la otra página sale otra cosa completamente distinta, Y esto no cuadra más esto, en realidad. Sobre todo el Andrés, obviamente, si es que con el Andrés, con quien... Con Andrés, con Marco, con... Es con quien más comparto audiencia, tío, sin duda, ¿vale? A ver, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso y vosotros... Vamos a ver. Vamos a empezar con esto, ¿de acuerdo? Suscriptores y no suscriptores, es decir, todo el mundo. Prepararse, ¿de acuerdo? Vamos a entrar. La página web es yyojuan.tv. Las votaciones solo las puedo ver yo porque tengo una página aparte para yo verlas, ¿vale? Entonces, los resultados vosotros los vais a ver aquí, no en vuestro... De esto, porque los veo yo. Pues no sé por qué lo hemos hecho así, pues porque lo veo yo y ya está, yo qué sé, está hecho así, no tengo ni putidez, la verdad. El link es ese, ¿vale? yyojuan.tv. Yo he pensado una cosa, este chaval, este streamer, lo que hacía era, si ganaban los suscriptores, dejaba el chat modo subs todo el directo. Pero claro, si el directo acaba cuando terminemos de jugar, ¿qué mierda de castigo es ese? Si ganan los subs, pues podemos hacer que se ponga el chat modo subs, yo qué sé, una semana, a lo mejor, ¿sabes? Típico, yo qué sé, una semana a lo mejor lo veo mucho, ¿no? Un par de días, tres días, no sé. Y si ganan los no suscriptores, y suscriptores, señores, las 10.300, 10.400 personas que está ahí, no sé cuántos, por favor, curráoslo un poco, investigad, buscad, pensad, ¿vale? Porque si perdéis, ¿vale? Si ganan los no suscriptores, me toca a mí pagar, y no me gusta pagar, no me gusta gastar dinero, no me gusta, ¿vale? Si ganan los no suscriptores, van 50 suscriptores, suscripciones para el chat, entonces, los que estéis suscritos, hermanos, espabilamos, ¿eh? Espabilamos, por favor, tío, centrarse, dejarse de tontería, soltar el porro, la cerveza, lo que tengáis en la mano, porque soy así, dejadlo, vamos ya a esto, ¿vale? No, y no troleéis, no me jodáis, no troleéis, centraditos, ¿vale? Vamos allá, vamos a ver, esto debería, esto lo saco, ¿no? O sea, yo aquí abro esto, que son los votos, ¿de acuerdo? Y esto lo saco de aquí, perfecto. Esto, ¿lo veis? Esto lo veis, ¿no? ¿Estáis viendo el GeoGuessr? Perfecto. Un canutito. ¡Ay! Acabo de suscribirme el tercer mes y me... Pone el link en el título, eh... Vale, pues sí, ¿por qué no? En verdad sí, ¿no? Lesoto. Eh... Sí, tenéis razón, así la gente, bueno, aunque lo ponga en el título, ¿qué le decís? ¿Para que la gente no pregunte? Esto es internet, tío, la gente va a preguntar, probablemente la semana que viene sigue habiendo gente preguntando y yo ni estaré haciendo directo de esto. Entonces yo creo que la gente lo va a seguir preguntando porque ni van a mirar el título, ¿eh? Molaría, tío, que metieran en Twitch lo que está en los directos de Instagram, que mira que los directos de Instagram dan vergüenza, pero hermano, tienen la featureza que puedes fijar un comentario. imagínate en el chat de Twitch que yo pueda escribir y fijar una cosa arriba y poner arriba la web y que siempre os salga, eso sería la polla, ¿sabes? Deberían ponerlo, tío. Entonces vamos a tener que ir spameando el link, yo creo que a cierto tiempo, pero bueno, os habéis metido ya en la web, ¿verdad? Os habéis registrado, tengo ya todos vuestros datos, ¿vale? Así que nada, ya sé dónde vivís y qué talla calzoncillo y de brago usáis. Vale, GeoGuessr, ok. All right, señores, vamos a ver, se viene, ¿eh? Vamos a hacer, ¿queréis que hagamos la primera de prueba? A ver si funciona bien el tema de los votos, la página, eh, hacemos la primera de prueba, en verdad, porque no quiero meterme ya a jugar en serio y ponte que falla algo o que, yo qué sé, vamos a hacer la primera, ¿vale? Que son cinco fotos, vamos a hacerlo rapidito. Suscriptores y no suscriptores, votáis, funciona todo bien, jugamos en serio, ¿vale? Vamos a hacerlo, obviamente, mundial y lo vamos a hacer solo por países, ¿vale? Eh... ¿Cómo era eso, tío? Eh... ¿Cómo era para jugar solo por países, señores? Que nunca me acuerdo, tío. En World, no, era uno de países, ¿no? Explore Street The Daily Challenge, ¿dónde era esto, tío? Street. Country Street. Estados, no, 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 Estados Unidos, no. Esto, ¿vale? Países, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar, vamos a hacer la de prueba. Cuando... Un momento, que yo prepare esto para los votos para que lo veáis. Ok. Cuando estéis votando y... Eh... Bueno, es que madre mía, habéis votado un huevo de gente, no me esperaba tanta gente participando, eh. Adiós, ¿qué ha pasado? Mira. ¿Vale? Yo tendría que ponerme la cámara aquí arriba para no molestar. Seis mesecito a tu lado, te quiero, Juan. Vamos a ir viendo, ¿vale? Pum, ventana. Veis el geogueser, la quito, pum, veis los votos. Vamos y así, ¿vale? Hemos puesto una encuesta con el link, perfecto. Muchas gracias, de verdad. Los moderadores, de verdad, es que sois la polla, tío. Siempre os doy las gracias, desgracias por los sub, los res sub, no sé qué, y gracias a los moderadores que están aquí, ¿sabes? Eh, vale, capturar ventana. Señoras y señores, empezamos, ¿vale? La primera de pruebas. Vamos a hacer Country Strix, ¿vale? Voy a quitar el movimiento, ¿vale? No me voy a mover, zoom sí, ¿vale? O sea, donde aparezcamos, como el otro día, ¿vale? Donde aparezcamos, meto zoom y meto tal, y ya vosotros intentáis adivinar dónde coño estáis, pero no me voy a mover del sitio donde se aparece, donde estamos, ¿vale? Single Player, no sé qué, Star Game, se viene. Primera localización. ¿Esto qué es? La M30, ¿ves? La M30 hace 40 años. Primera localización. Os voy a dar una vueltecita. Votad en la página, no votéis en el chat, ¿vale? Eh, aquí tenéis un camión, os doy zoom al camión para que lo veáis un poquito, ¿vale? Aquí ponen cosas. Coches, ¿vale? Y si yo hago así, a ver un segundo, si yo hago así, y hago así, ahí está. Vamos a reiniciar la votación, eso es lo primero. Deja de votar en Dorra, porfa, porque coño no se reinicia. Ahora. Vale, ya estáis votando, ¿eh? He empezado por Mongo, Japón, vale, estáis votando. Ok, ok, bien, funciona, funciona, funciona. Vale, esto está funcionando, perfecto. Pues eso, os doy un poquito más de zoom para que veáis, ¿vale? Mucho árbol, ¿queréis ver los árboles? Así son los árboles, no sé qué, no sé cuánto. Aquí tenéis otro camión, con cosas. Te sigo desde la primera broma telefónica, eres un grande todavía. Otro cartel, Nak Belajar, Nak Kerja, Nasib Baik, Oum Ada, ¿vale? Lo estáis viendo. Viva Lucena. Importante también el dato, conducen por la izquierda. Medio año pagando y otro medio de simpas. que no todos podemos comprarnos el pisito en Fajirola. Grande, Galileo, muchas gracias, tío. Enorme, muchísimas gracias por los seis meses, tío. Vale, yo creo que ya habéis tenido tiempo para votar, ¿no? ¿O no? Pum. Japón y Japón, ¿vale? Habéis votado lo mismo, básicamente, y además por muchísimas diferencias, ¿verdad? Que es lo que os he dicho, ¿vale? Hay muchas veces que va a estar muy claro o lo vais a ver vosotros y creéis que está muy claro. Japón, ¿eh? Estáis votando Japón. Así que yo creo que esto está ready, ¿vale? Habéis votado Japón, así que... Definitivo, ¿no? Japón. Hombre, es que si no es definitivo, a mí no me jodas, ¿sabes? Os lo digo por esto. Japón, sí, sí, muchísimas diferencias. Decís Japón, ¿no? Subs y no subs. A mí no me echéis la culpa, sois vosotros. Japón. ¿Por qué mandó una medalla? Es Malasia. No es Japón, es Malasia. Suscriptores y no suscriptores, está ahí empanaísimo ni la una ni la otra. Esto es Malasia, ¿de acuerdo? 0-0. Empate de momento porque los dos habéis votado la misma gilipolle. ¿Qué Japón si el carté estaba en, ¿sabes? En Malasiano. El carté estaba en Malasiano, en Malés, en Malasino. No sé cómo se dice ahora mismo, la verdad, me has pillado. No estaba en japonés, ¿sabes lo que te digo? O sea, muy mal, la verdad. Muy empanaos, tío, muy empanaos. Vamos a darle a otra. Vamos a darle a otra y aparte reinicio votación. Bueno, la reiniciamos luego, en realidad, así tampoco pasa nada. Vale, siguiente, ¿vale? Segunda foto. Vale, hermano, qué guapo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿En medio de una reserva natural? Parece que esto un zono es, ¿no? Bueno, pues, aquí estamos viendo, ¿vale? Os voy a ir dando zoom. No hay mucho, no hay ningún cartel, en realidad. Bueno, aquí hay uno. Bueno, aquí no hay, hay como un soporte para un cartel, pero no pone nada. Aquí está el visto, y os voy a dar zoom también para que veáis un poco la vegetación, pero la verdad es que esta es complicada, ¿eh? Porque quién te dice que esto no es un parque natural de Almería, ¿sabes? Aquí hay dos señores, ¿vale? Aquí hay un hipopótamo. De acuerdo, un poquito por aquí. No hay mucho más que enseñar. Aquí hay algo, bueno, aquí estos son unos baños, no hay ningún cartel. Así que, pues, no sé qué más enseñaros, la verdad. Si queréis ver un poco los árboles, por si os podéis guiar por los árboles, pues, os guiáis por eso, ¿vale? Vamos viendo qué estáis votando. Egipto, los dos, ¿eh? No paráis de coincidir, es que esto es lo que digo, que, bueno, y estáis coincidiendo, en la anterior habéis coincidido, pero habéis comido un mojón, ¿sabes? Está entre Marruecos y Egipto, tío. Muy, muy, muy reñío. Los suscriptores creen, bueno, creen más gente en proporción que en Marruecos que Egipto. Vosotros lo tenéis bastante más claro los no suscriptores, Los no suscriptores decís que es Egipto, pero por bastante más que los suscriptores. Entonces, os voy a dejar un poquito de... Y si es diferente a quien elige, empate entonces, no habéis ganado ninguno, ¿sabes? No habéis ganado ninguno. Os pongo otra vez esto, ¿vale? Os pongo otra vez esto, os doy otra vueltecita, eh... Os enseño el cielo, es que yo que sé qué más enseñaron. No hay mucho más que enseñar aquí, la verdad. Modo emotes. No enseñes hasta el final. Ah, vale, para no influenciar, ¿no? Pero ¿y el modo emotes para qué, señores? Si estáis jugando todos, ¿de qué sirve el modo emotes, ¿sabes? No tiene ningún efecto, en realidad. Pongo el modo emotes y qué... ¿no? ¿Qué más da? Si estáis jugando todos al final, ¿no? Porque nos influenciamos, y yo, pero no te influencia, coño, tú en tu propia... Ten criterio, cojones, ten personalidad, y si tú crees que otro lado, por mucho que la gente diga a todo el mundo, todo el mundo ha dicho antes Japón y era Malasia, ¿me entiendes? Tú ni puto caso el chat, tú no te preocupes, ¿vale? Vale, yo creo que bien ya, ¿no? Os pongo ya las votaciones, ¿de acuerdo? Ha ganado Egipto, bueno, bueno, los suscriptores, hermano, Mongolia. ¡Hostia! Se viene, ¿eh? Atención, que ha ganado Mongolia por los suscriptores, ¿eh? Un momento, voy a ver si Álvaro me dice que está todo bien. Olé, Lucena. Es que si pongo ahora el Discord se ve, ¿no? Bueno, un momento. Álvaro, reinicia para que voten. Puedes ponernos el título que vamos bien, vale. Aquí tienes el 70 de mi prime. Vamos a ello. Hay más votos a Mongolia que a Egipto, 991-975. Yo voy a hacer caso a la mayoría y voy a irme a Mongolia. Esto es lo que habéis votado los suscriptores, que esto es Mongolia. Los no suscriptores decís que es... ¿Que habéis dicho que se me ha olvidado? Egipto, es verdad. Es Mongolia... Emiratos Árabes Unidos. Otra polla que habéis comido todo el mundo. Hostia, puta, tío. Dios mío. Son bots. No tiene sentido la subida. Hombre, aquí hay bastante gente suscrita ahora mismo, ¿no? Son bots. Mil personas suscritas. El chaval este me lo puede decir, que está con la web y tal. Yo creo que lo que está ahí es... Un poquito, ¿no? Le voy a preguntar si son bots, él puede verlo, ¿sabes? Si había un pico muy tal. Yo creo que no, dice y... Bueno, yo creo que no, dice. ¿Hay alguien metiendo bots para votar Mongolia? En plan, ¿sabes? Que me lo puedo esperar, ¿eh? El chaval dice que no, ¿eh? Quiero decir, no sé cuánta gente hay ahora mismo en el directo, ¿sabes? Pero si hay mucha gente y bastante gente está ahí suscritos y tal, pues lo veo normal que os metáis en la página, ¿no? Y queráis jugar, en plan, no lo veo tan raro, ¿no? O sea, la mínima que tal, ellos son bots, no sé yo, ¿no? Espérate, que me está hablando el chaval de la web, ¿vale? Bots suscritos, claro, tiene que hacer un bot que simule que está suscrito a mi canal, ¿no? Es que es rarísimo, tampoco entiendo de esto, entonces no voy a hablar de lo que no sé, pero me parece un poco chungo, ¿no? Vale. Sigue probando, vale, vamos a seguir probando y vemos, ok, pues ya está. Señoras y señores, escuchadme, que habéis perdido, ni uno ni otro, Emirato Árabe Unido, 0-0 todavía, que manda cojones, tío, siguiente mapa, siguiente mapa, aquí está, en medio de la nada otra vez, mira los árboles, ¿vale? Árboles con mala pinta, sinceramente, porque pinta buena, esto no tiene. En medio de una carretera, ahí hay una furgoneta, que no se ve mucho, la verdad, por no decir que no se ve nada, pues bueno, oye, buen sitio, estaría guapo y por aquí con el coche, este sitio le gusta a André porque le gusta la naturaleza y cazar y esas cosas, ¿vale? Bueno, pues árboles, hierbas, carreteras, bastante bien, la verdad, la carretera, ¿no? ¿Para dónde está? Bueno, ¿sabéis dónde está esto? Vegetación, yo creo que os podéis guiar un poco por la vegetación, si es que tal, ¿vale? Aquí estáis viendo un poquito, reinicio la votación, ahora la reinicio, ahora la reinicio, pero no hace falta que la reinicie al momento, ¿no? Bueno, la por inicia ahora en realidad, pero es que claro, si reinicio la votación, veis, ¿sabéis? Os lo voy a dejar un poquito más y decidís, ¿vale? Lo que creáis, ¿qué es esto? Me pongo así, mirando para el norte, mirad el cielo, es que hay gente que seguía hasta por las nubes y tal, porque estáis fumadísimos, tío, pero en fin. Esto es, básicamente, lo tenéis claro, ¿no? Yo creo, o no, yo creo que lo tenéis claro, tío. ¿Dónde se vota? yyojuan.tv, el link, ¿vale? yyojuan.tv, lo pongo en el título, tío, es que yo creo que poniéndolo en el título, vais a seguir preguntándolo todo el directo, lo voy a poner para nada, ¿sabes? Molaría que de vez en cuando, de vez en cuando lo spameo, ¿vale? En plan, de vez en cuando me pongo a spamearlo en el chat y ya está, ahí os metéis, ¿vale? Os paso el enlace, de vez en cuando lo spameo ahí a full y ahí votáis, ¿vale? Vale, vamos a ir viendo los resultados, ¿de acuerdo? A ver cómo va esto. ¿Vale? Todo el mundo cree para que no te molesten que eso es Australia. Seguido de Canadá, ¿no son bots? Ah, son bots. ¿Hay bots entonces? ¿O no? Ah, han metido bots. No son bots. O esto es Álvaro. Puede ser Álvaro, ¿eh? Que lo está haciendo. No sé si es él. ¡Hostia, que sí son bots! Se ha colado alguien. ¡Hostia puta! Vale, pues no hacemos caso al de arriba, ¿no? Hacemos caso al de abajo. Hacemos caso al de abajo, ¿no? ¿Pero cómo coño se han metido tan fácil, cojones? Mi cuenta que no, coño, que no tienen permiso de nada a la página esta, tío. Pero escuchad, no ve, cojones. Alguien está metiendo votos, pero cómo coño han metido votos tan fácil. Bueno, en fin. Y yo, a ver, chaval o chavala que está haciendo eso, ¿lo vas a hacer durante todo el directo? Probablemente, ¿no? Es que no sé si quería hacerlo por la gracia y tal, que guay, pero claro, si lo vas a hacer durante todo el directo, es una putada, porque entonces no se puede jugar, ¿sabes? Es un poco mierda, la verdad. Molaría que no, ¿sabes? Pero no lo sé si lo va a hacer. Aunque de todas maneras es Australia 100%, pero me hace gracia porque mete los bots en los suscriptores, pero no en los no suscriptores, ¿sabes? ¿Eso por qué, tío? A ver un momento. No se han metido al server, pero están boteando. Bueno, entonces, pero vaya, que lo que no sé es si botearán mucho, ¿sabes? Que entiendo la gracia y tal, pero si lo van a hacer todo el directo, qué coñazo, ¿no, tío? Ah, porque encima será suscriptor. Hostia. Manda cojones. Bueno, Australia, ¿eh? Los dos habéis votado Australia 100%. O sea, vamos a elegir Australia, ¿de acuerdo? A ver si esto acaba en un empate o no. ¿Vale? Australia, ¿sí o no? Es que por mucho que meta bots no tenéis ni puta idea, ¿sabes? Es que puede meter todos los bots que quiera, que no dais un hermano. También te digo, Portugal, eso no me jodas, ¿sabes? Portugal, pichita, pero qué cojones, tío. Portugal, pues vale. Tres mapas, quedan dos, quedan dos fotos, señores. No me quedéis 0-0 por el amor de Jesucristo, no me quedéis empate, ¿sabes? Play again, ¿vale? Vámonos. No me quedéis 0-0. Esto qué coño, ¿eh? Vale, penúltima foto, ¿vale? Aquí estáis viendo un matojo. Hostia, vale, 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 mira, uy, qué bonito esto. Vale, aquí están construyendo, están aquí haciendo obra, le están metiendo la fibra óptica, aquí hay unos coches. Iba a decir como una opinión, pero tampoco quiero influenciaros, ¿no? ¿Por qué ponéis modemotes? Si en verdad da igual, ¿no? Bueno, sí, ponemos modemotes y cuando veamos los resultados, pues ya está, ¿no? Sí, vamos a dejar modemotes, ¿verdad? Para que nos influencie, ¿no? Aquí estáis viendo, aquí hay, pues, una valla, a lo mejor para entrar en una casa, aquí hay unos tubos y, sinceramente, poco más. O sea, aquí hay un cartel, un poco de esto que gravilla, no sé, es como una zona como de obras, ¿no? Como que están haciendo aquí un barrio nuevo, ¿no? Aquí estáis viendo el poste eléctrico, la vegetación y esas casas, hombre, a lo mejor, simplemente por la forma, la arquitectura y tal, podéis decir, pues yo creo que es esto, yo creo que es lo otro, ¿vale? Entonces, guiaros por esto porque no hay otra cosa, ¿eh? No hay ni cartel de ningún tipo, ni coche, por lo menos visible, porque aquí hay unos coches pero no se ve la matrícula, o sea, que poca información tenéis, ¿eh? Así que, lo tenéis medio claro, aunque, o sea, no lo tengáis claro al 100%, pero voy viendo las votaciones ya, le voy dando ya las votaciones, le voy dando, ¿no? Vale. Vamos allá. Vámonos. Vamos a reiniciar. También funciona para nosus, vale, ok. United Kingdom, es que, tío, claro, estáis muy de acuerdo. United Kingdom, Netherlands, es Holanda, ¿no? Creo. A ver si soy gilipollas. Pero no, 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 mod emoticono, no, si ya están votando. No, 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 emote, o liof. Si ya está la gente votando. Vale. Habéis votado todos UK y me parece, o sea, tengo como la ligera sensación de que nos vamos a meter, bueno, os vais a meter otra hostia, ¿sabe? creo que os voy a meter otra hostia, tío. Justo debajo de Holanda, ¿eh? Vale. A lo mejor no, ¿eh? Vamos allá. W-A-Z-I-Q-E es Reino Unido Luxemburgo. Ni una. Falta una foto. Señores, falta una puta foto, en plan, como yo acabé el directo y no acertéis ni una y las que acertéis empatéis, me cago en la puta madre, hermano. Jugáosla. No sigáis al rebaño, ¿vale? Porque os creéis que... Mira el top. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el top? Es que ¿quién ha votado Luxemburgo? Nadie, hermano. Es que no está ni en el top 10. No está. ¿Sabes? No está. Entonces, no sigáis al rebaño. No veáis United Kingdom y pues será eso. Que si piensas que es otra cosa, piensa que... O sea, votala, ¿sabes? Si varios piensan que es otra cosa, empezará a subir en las votaciones. Y lo mismo, llamar la atención y alguien dice Ah, coño, pues puede ser, ¿vale? Señoras y señores, última localización. ¿Vale? Esta puede ser más fácil. En medio de una carretera, vamos a ir reiniciando votaciones ya, ¿vale? En medio de una carretera, aquí veis que pone The Guara Confectionery, contact lens, todo esto está en inglés, Putting your pet on top for more than 70 years. Esto es una clínica veterinaria de Dr. Trevor, el del GTA V, ¿vale? Aquí tiene, pues, el Trevor se retiró, ¿vale? Se calmó bastante y abrió una clínica al lado de la peluquería de su colega, su colega de su amigo, quiero decir, no de Marco. A mí llamar a Marco su colega me resulta todo raro, de momento. Las matrículas son, pues, así, básicamente. y estas son las casitas, tío, con... ¿qué pone ahí? Narcise, no sé, la casa de una o de uno. Santa Marija, ¿vale? Este coche que tiene más mierda que el Zobacu, una tonta. La casa esta también, cochecito, esta puede ser más, mira, albería, o sea, que te arregla las alberías que tú tienes en tu casa, ¿vale? Esto es una furgoneta con la marca esa albería que no sé qué coño es. Eh... Straight... Straight cool... No sé qué coño pone ahí. A ver, yo creo que bastante hemos visto, ¿no? Y además, eso, se ven coches, se ven matrículas, se ven negocios y se ve también lo que pone y tal. Ahora, dentro de eso, que esté en inglés no implica nada. Tú imagínate, esto puede ser cualquier sitio, ¿sabes? Tú imagínate que esto es un barrio guiri de más a la onda, ¿sabes? Entonces ya se nos caen aquí los cojones. ¿Qué país creéis que es? Me voy a meter en las votaciones, y vamos a verlo. Sevilla. Sevilla ni puto caso, ese es el votero. Malta, Reino Unido. Malta y Reino Unido. Malta y Reino Unido son las que más votáis. Seguido de España por los no subs, Irlanda, Malta y Reino Unido. Malta, lo tenéis muy claro los no subs, pero muy, muy, muy claro. todos quieren comerte esos labios, pero yo quiero comerte los pies, bebé. Sevilla del bot, ya, ya, sí, sí. Malta o Reino Unido, y va ganando Malta por mucho. va ganando Malta por mucho. Va ganando Malta por mucho, señoras y señores, es Malta. me cago en la puta madre que parió a Panete. En la putísima madre que parió a Panete. Acertáis una y quedáis empate. Acertáis una y quedáis empate. Esta ha sido de prueba, ¿vale? O sea, esta tampoco ha valido. Ahora empieza la de verdad. Por favor. Empate no, ¿sabes? Qué penoso, coño. A ver, a lo mejor queréis quedar en una, ¿sabes? armonía de los suscriptores o no suscriptores que sois mejores amigos. Pero y yo, ¿sabes? Es que existe Google. Hombre, ya, claro, por supuestísimo. En las otras cuatro no existía Google. Siguiente ronda. Señoras y señores, primera foto. Esta es la buena, ¿de acuerdo? Esta es la buena. Aquí es donde os la jugáis de verdad. Hemos empezado, ¿vale? Primera foto. Muy, muy bonito. Y las casas estas, muy bonitas también. ¿De acuerdo? Aquí estáis viendo casitas, estáis viendo un poco también el terreno, ¿no? La forma de las montañas, el suelo, ¿no? La vegetación. Estas casas, ¿qué son, tío? Qué cosa más rara, ¿no? Aquí estáis viendo un poquito las montañas, el cielo. Muy guapo esto, ¿eh? En verdad. Aquí hay un señor en medio de la carretera haciendo autoestop. Allí estáis viendo más casitas, ¿vale? Con esto también. Un segundo que yo reinicie votación lo primero, ¿vale? La acabo de reiniciar. Ahí está. Y, pues aquí estáis viendo. Voy a dar una vueltecita. Cuando sea un mapa o sea una foto que no haya mucho que ver, quiero decir, que solo haya vegetación, tres casas y dos pájaros, pues no me tiro tanto tiempo mirándolo, ¿vale? Esto parece un pito, ¿no? Entonces no me voy a tirar aquí mucho tiempo a no ser que haya carteles y tal, entonces ya pues si me pongo un rato a da zoom y tal, pero aquí pues tampoco es que haya mucho que ver, ¿no? O sea, simplemente lo... Esto en realidad es bastante, ¿no? Esto no puede ser bastante... Una pista bastante grande de dónde estamos, tío. Yo creo que sí. Voy a seguir dando vueltas, tal, no es que, no es cuánto, montañita. ¿Vale? Estáis viendo. Vamos a ir a los votos, a ver qué estáis eligiendo, ¿vale? Perú. Perú y Lesoto. El votero está ayudando a que votéis, ¿sabes? Perú y Lesoto. Perú ganando por... O sea, pensáis que es Perú 100%. Pensáis que es Perú 100%. Es que votáis lo mismo, esto es un problema en realidad. Votáis todo el rato lo mismo, hermano. Perú, Lesoto, Bolivia, es que hasta el mismo top, hermano. Votáis lo mismo, ¿sabes? ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Grande y yo, Juan, NNNNN. Pues Perú va ganando por muchísimo, ¿eh? Perú va ganando por muchísimo, Perú 100%. Perú va ganando por mucho. Vamos a Perú. Claro, ¿sabéis lo que podríamos hacer para que no os influenciéis los unos a los otros? Podríamos hacer una ronda de suscriptores y una ronda de no suscriptores. Es decir, os pongo cinco mapas a los subs y cinco a los no subs. Y quien acierte más mapas gana, ¿no? Porque si no, os estáis influenciando todo el rato, en realidad, ¿no? Mucha gente estará mirando que pone otro y vota por rellenar la barra, por llenarla, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la web se reflejarán los votos de subs y de no subs también. Entonces, eso es un problema. Pero bueno, Perú habéis dicho, así que vámonos con Perú. Lesoto. ¿Cuánta gente de aquí ha ido? Para la puta música. ¿Cuánta gente de aquí ha ido de vacaciones a Lesoto? No entiendo. ¿Cómo coño os conocéis? Lesoto tan al dedillo. No lo comprendo. O sea, yo me enteré de que Lesoto existía el otro día. No sabía que Lesoto existía siquiera. ¿Vale? Y las votaciones han ido bastante a favor de Lesoto porque ha sido el segundo más votado, pero es que habéis creído todos que era Perú. Por el color de la tierra, ¿el marrón solo existe en Lesoto? El color de la tierra es sustentante. En la parte de arriba antes que era, el suelo es así. ¿Qué cojones con los de la tierra, coño? Tú tiras por coin para arriba y el suelo es así. Entonces, ¿qué cojones, tío? 0-0. Siguiente. Se viene. Juan Alberto, se te olvida que somos y los juaners y compartimos la misma neurona. Vale. camioncito, golf. Otro camioncito aquí llevándose un coche, una murta. Mira, la carretera. Esto podría ser, ¿no? Bueno, me voy a callar porque tampoco quiero yo influenciar, ¿no? No hay mucho que ver. Golf, ¿no? Y esto es como un camión de lado, ¿no? Una empresa de lado. Aquí estáis viendo también el camión. Reisas. Y no sé qué pone aquí. Este tío está sacando la mano. Eso es muy típico de Lesoto también, ¿eh? Sacar la mano por él. Y el color de la tierra aquí. Esto es tierra dura, ¿no? Esto puede ser de Lesoto también. Aquí estáis viendo el quitamiedo, no sé qué. Esto es el paisaje, básicamente la vegetación, ¿vale? La carretera que sigue hacia debajo. Hacia debajo. A ver, ¿se puede ser más cateto que yo? Aquí estáis viendo qué más os enseño, en realidad, porque no sé qué más pistas deciros, o sea, pistas, qué más enseñaros de esta foto, porque la verdad que no hay mucho más que enseñar, ¿no? ¿Dónde creéis? Lesoto. ¿Qué está esto? ¿Vale? Id votando. Vamos a reiniciar votación. Id votando. Acabo de reiniciar, ¿vale? Aquí estáis viendo. Vale, quitamos modemotes. Vamos a ver los resultados. España o Turquía, por la puta cara. Hermano, los voteros sois muy pesados, lo digo de verdad, ¿eh, tío? Sois pesadísimos, tío. España o Turquía. Para, para, que todavía no va a ser. España o Turquía. Turquía, ¿eh? ¿En base a qué? Decir que es Turquía, tío. Bueno, da igual. España o Turquía va ganando España por mucho, tanto los no subs como los subs, así que yo creo que está claro, ¿no? Vamos a darle a, eh, Turquía. ¿Vale? Y creo que puedo poner la música, ¿no? Por el camión. Bueno, Turquía. ¿Es Turquía? Ay, ¿has vivido toda España? ¿Qué? ¿Por qué he votado Turquía yo? Un momento, a ver. ¡Turquía, los suscriptores! No, no, habéis votado después, hijos de puta, habéis votado después. ¡Hostia! Espérate. Adiós, la he cagado yo. Hostia, es que he votado Turquía creyendo yo que era más Turquía que España, ¿sabes? Se me ha ido la olla. He votado yo en realidad y no vosotros. ¿Qué hago, tío? Hostia, esto puede ser un tongo. Han votado después, si además mira la diferencia, ahora está subiendo, pero la diferencia es muy pequeña. Vais 1-1. Bueno, vais 1-1 no. Sí, un punto, un punto, porque esta es 0-0. ¿Sabes? Aquí no habéis acertado ninguna, habéis dicho todos España. Así que, habéis dicho todos España. Le he dado yo a Turquía porque se me ha ido la olla. Ya tendría que haberle dado a España. No, ni tongo ni polla. Tongo lo está diciendo el que no es suscriptor que ha votado España. No me jodas. Es el lag. Que no, que no, que no. Ahora están subiendo las votaciones. ¿Sabes lo que te digo? Mira Turquía, sí, hombre, los cojones. Vale. Perfecto. Vale. 1-1. ¿Vale? Esto va 1-1. Señoras y señores, siguiente mapa. No muestren las votaciones. No lo enseño. Pero, ¿y entonces? ¿Para qué cojones he hecho una puta página web, tío? Hombre, para que votéis, ¿no? Bueno, yo no la he hecho, ¿no? Pero quiero decir, ¿para qué llevamos dos semanas con esto, tío? Bueno, habrá que mostrarlo, ¿no? Las votaciones, tío. Vámonos. Que para eso están, ¿no? Para eso están. Siguiente foto. Aquí lo tenéis. Esto es entrando al bacete, ¿eh? Además de verdad. Aquí estáis viendo un cartelito que no se ve nada de lo que pone, ¿vale? No se ve nada. Aquí estáis viendo mucho poste eléctrico. Allí estáis viendo carteles que, bueno, arbolitos, ¿vale? Y ahí hay una ciudad, la cual ahora mismo, pues ni putísima idea de cuál es, ¿sabes? PPL. PPL. Juan, ¿cómo llevas el Ede Necro? C.N. La Panda. ¿Qué? PPL, ¿vale? Muchas gracias, Deigón, Chiloco, El Busta, Letere, Nareya, Diego, Nebril, Heredia, Jumaro, Curro, Santialc, Sinmemora, Piersecam, Alxa, María, WithinCenter, Lercam, Mademogracia, Alex, Chefer, Aux, JJMorex, Andréx, R. Flames, Guille Tapia, Azdas, Guille, Willoy, Pauflash, Guille otra vez, Xaez, Ricactis, El Tito Mani, Minosisi, Miguel Ur, Javi Burey, Querricaverga, Benítec y Algache. Muchas gracias. Señoras y señores, ¿dónde estamos? Reiniciamos votaciones y se viene. España, los subs, Estados Unidos, los, no subs, bueno, está entre España y Estados Unidos. Grecia, los suscriptores. Grecia, los suscriptores, aunque es que ya, claro, yo, ¿cómo sé? Bueno, va ganando España, en realidad, ¿no? O sea, que creéis que es España. Así que, de momento, España va ganando por mucho, por mucho, ¿eh? Por mucho en los no suscriptores, en los subs, está muy reñido entre Grecia, España, Estados Unidos ya no tanto, pero entre Grecia y España, España y, Estados Unidos, Grecia y España, ¿vale? Por lo menos hay diferencia, ¿de acuerdo? Por lo menos hay disparidad de opiniones porque si votáis todo el rato lo mismo, tío, al final es un poco, ¿sabes? Pues va ganando Grecia, ¿eh? Claro, pero a lo mejor Grecia, sí, estos son bots, está subiendo muy rápido. Vale, pues Grecia ni puto caso, España o Estados Unidos, y aquí España o Estados Unidos, lo mismo. España o Estados Unidos. Un saludo a mi hermana Malena, eso es Españita. España. Seguimos sumando meses, viva el Betis. Y yo, ¿podemos quitar el modemote? Que no me entero de lo que estáis diciendo. Es que no me entero de lo que coño me estáis diciendo. Me decís, no, 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 ¿qué? Sí, son los bots, son los bots. Sí, sí, 100%. Pesado, no, el chaval este, tío, coñazo, tío. Tío más tonto, coño. Sí, porque es que se puede ver fácil, ¿no? Porque cuando ya hay más nubos, o sea, se veían los votos, en realidad ganó España. O sea, España o Estados Unidos. Los no subs, decís más España, todo el mundo España. Así que es 100%. Vuestro voto en general del chat es España. Así que, señores y señores, esto es España. Esto es República Checa. República Checa, que creo que no está, ah, pues sí está en el top. Ojo a los no subs, ¿eh? Bueno, los suscriptores también la han votado. República Checa. Un saludo, Juanito, eres el mejor tres. Lo sabía, ah, pero esto es una democracia, ¿quién es lo que vota la mayoría? ¿Sabes? Si esto fuese lo que creemos cada uno que es, entonces nos volvemos locos. Aquí todo el mundo ha dicho España, ¿sabes? Así que, ganan los no subs. No, no, qué coño. No, no, qué dice. Nadie ha acertado, ¿sabes? Era República Checa. ¿Habéis votado a República Checa alguno? Sí, pero muy poco. O sea, no, no, así no va, ¿sabes? Porque si tengo que mirar los votos, entonces ganáis muchos todo el rato. Nada, nada, 1-1, 1-2, sí, mi huevo, 1-1, señores, que no, que no, que no, que estáis intentando rascar puntos, ¿sabes? No habéis acertado esta porque era República Checa y habéis dicho España, ¿vale? Siguiente mapa. Voy a poner la otra canción de Quién quiere ser millonario que es esta, creo. O esta. Esta. Vamos allá. Se viene. Hostias. ¿Esto qué es? Vale, aquí estáis viendo, os doy una vueltecita. El Discord es... ¿Cómo te lo digo ahora, tío? Deshabilitar, coño. Un año. Muchas gracias, tío. Espera, te lo paso. ¿Vale? Perdonadme, os doy la vuelta un poquito, perdonadme, que estaba haciendo una cosa. Aquí estáis viendo, ¿vale? Aquí estáis viendo, aquí veis un coche, que no se ve nada, ni matrícula ni nada, unas casitas. Hombre, esto lógicamente es más o menos, por lo menos que en qué zona del mundo se puede intuir dónde estamos, ¿no? Más o menos, ¿no? La motillo, no sé qué, las casitas, el final de la calle, otro cochecito por aquí, la moto del André, casita aquí con escalera, no sé qué, ¿vale? Estáis viendo un poquito también de vegetación. Entiendo que la mayoría, más o menos, decís, vale, estoy en esta parte del mundo, pero claro, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Sabes? Porque hay muchos sitios en el mundo, ¿vale? Acabo de reiniciar la votación, ¿vale? La acabo de reiniciar, votada a tope ahora, que la acabo de reiniciar. ¿Pero tú cuántos meses llevas suscritos? Y yo que se me ha acabado la sub. Doy la última vuelta, ¿vale? La última. Vamos a ver resultados. Tailandia, Brasil, Tailandia, Brasil, Filipinas, por ahí. Tailandia, Brasil y Filipinas. Voy a quitar el modo de mote, porque es que os quiero leer. Me da mucha rabia el modo de mote, porque no os leo y no sé qué coño estáis poniendo. Tailandia, Brasil y Filipinas. Bueno, en Indonesia también, los subs, ¿eh? Estos son vuestros votos. Y va ganando Tailandia por bastante, yo creo, ¿no? en Malasia, Madrid Sur, Camboya, no sé qué. Tailandia, Brasil, Filipinas, los no subs, los subs, Tailandia, Brasil, Indonesia. Y como va ganando Tailandia por bastante, porque no os decidí en plan por uno y, bueno, está claro que os decidís por Tailandia, vámonos a Tailandia, ¿vale? Y me parece a mí que nos vamos a ir del tirón, ¿eh? Tailandia, lo marco, ¿eh? Marco Tailandia, ¿eh? Señores, no hagáis caso al de los bots, el de los bots, que da igual, por mucho que ponga, seguís votando vosotros y me sigo fijando en lo que estáis votando vosotros, no en lo que está poniendo el capullo este, ¿sabes? Así que, Tailandia, 100%. Vamos allá, señores. Tailandia, es Tailandia, es Malasia. Malasia está en el top y en el de los subs ni está en el top, ¿eh? Ni está en el top. Es que ni está aquí. 1-3. Nada, nada, que no habéis acertado, señores. ¿Cómo que 1-3? Por 74 personas que votan Malasia, las 500 se van a beneficiar. Esto no es una democracia, entonces. No, no, no. Que 1-3, ni qué polla. No habéis acertado. No habéis acertado, ¿sabes? No habéis acertado. Así que, de nuevo empate, ¿sabes? De nuevo empate. ¿Vale? Siguiente mapa. Seguid yendo 1-1. 1-3 de loco, mi cojones. Siguiente mapa, señores, por favor. Vamos a espabilar, ¿vale? Que yo soy malísimo también, pero es que yo soy una persona. Vosotros sois 500, 600, 700 personas votando. Escúchame, ¿sabes? Vamos. No vamos a desempatar nunca. Así, si yo veo que hacemos los dos mapas que faltan y seguís igual, entonces tendré en cuenta los votos pequeños. O los que, por ejemplo, si salen el top en Amalasia y salen el top, los que más hayan votado a Malasia pues ganarán, porque si no es lo que decís. Esto es así infinito. Pero de momento lo voy a dejar así porque confío... Hostia, vaya foto de mierda tú. ¿Esto qué es? ¿En medio de una puta carretera? ¿En medio de una puta carretera? ¿Sin nada? ¿Solo árboles? Primero uno y luego el otro. No, porque la página tiene puestos los votos de los subs y se están viendo continuamente, ¿sabes? Se ven y se van a seguir influenciando. Por mucho que haga, venga, primero subs y primero no subs. Los subs van a estar votando, pero es que los no subs también y se van a ver en el directo. Es una gilipollez, ¿sabes? Van a seguir influenciándose, o sea, que da igual. Por mucho que haga uno primero el otro. Si fuesen los gráficos, uno arriba y otro abajo, podrían señal de arriba y el de abajo no, ¿me entendéis? Y así no os influenciáis. Pero como os vais a seguir influenciando, ¿me entiendes? Si los tengo al lado, vaya a mirar a los suscriptores, los suscriptores que votan, ¿sabes? Vaya mierda de foto, por cierto, ¿eh, tío? Vaya basura de puta foto, tío. A ver cómo coño adivina alguien dónde está ahí, tío. Esta es la foto, señores, no sé qué más enseñaron. La carretera, bueno, un poco la vegetación también, los árboles, pero es que esto podría ser subiendo a Benajabí, ¿sabes? Es que esto podría ser el caminito para arriba, esto podría ser el camino Santiago, una parte de, del camino francés, yo que sé, ¿sabes? Es que por poder, en medio de un bosque de Suiza, es que yo que sé, es que podría ser cualquier sitio, esta mierda, este es muy difícil, ¿eh? Este es muy, muy difícil, no creo que sea el Esoto, ¿no? Entonces me parto la polla. Haynor ha regalado 200 bits, José Carlos piensa que hay más no subs que subs, por lo que, si tienes en cuenta a los votos pequeños, tienen más posibilidades... Claro, es que eso es otra, ¿sabes? Al final siempre vais a ganar los que no estáis suscritos, porque hay más gente, entonces si ponéis Malasia, va a haber más gente no suscrita, que vote Malasia que suscrita, porque si hay 20 personas suscritas, claro, tendríamos que calcular la proporción, debería ir por porcentaje, ¿sabes? No por votos, si se ve el porcentaje de subs que han votado a Malasia y porcentaje de no subs que han votado a Malasia, ahí sí se podría juzgar bien, pero por votos siempre vais a ganar a los suscriptores, así que señores, no rayéis. ¿Dónde creéis que está esto? Reinicio votación. Reinicio votación y os dejo votando, ¿vale? Os dejo ahí votando y estáis viendo un poco la foto, ¿de acuerdo? Ponemos musiquita de tensión, se viene. Y si pones tu cámara a un lado para tapar la gráfica de subs no subs. También, pero digo que aunque entres a votar lo estás viendo, ¿sabes lo que te digo? Por mucho que yo lo tape. Estáis viendo esto, no sé qué más enseñaros, la verdad, mucho más no puedo hacer, ¿verdad? Claro, os diría, ¿dónde doy zoom? Pero no podéis hablar. En realidad, no, tenéis razón, porque soy yo el único que puede ver los votos. Mirad, yo qué sé, ya me estáis rayándose. Me estoy aquí rayando yo solo. Vale, señoras y señores, vamos a ver los resultados. Claro, es que esto ya... Canadá, es que claro, España, tío, esto no serán bots, ¿no? Esto lo pensáis de verdad que es España, ¿no? España, Canadá, los subs piensan que España y los no subs que Canadá. Pensáis que es Canadá, ¿vale? y los subs pensáis que es España? ¿Y yo? Mierda, que estaba jugando para los no subs, los cientos subs os he fallado, ahora ganamos. Vale. Tranquilos, PD era Bélgica. Pues, sí, por el beso de la... ¿Qué hago? Le damos ya, ¿no? Ah, es que ahora Canadá ha subido. Sí, los que estéis suscritos, bueno, cualquiera, y yo no os influencie, yo no estoy diciendo nada para influenciar, yo no tengo ni puta idea de dónde está eso, ¿sabes? Francia, bueno, esto es más falso que la puta madre. Canadá, o no es falso, ¿estaba Francia grande, tío? Sí, estos son bots, ha subido aquí, es que se cree que no nos damos cuenta, este tío es gilipollas. Canadá, España, va ganando Canadá también para los subs, Canadá. Oh, Canadá. Yo voté Francia, ya, pichita, pero, escúchame, por mucho que tú hayas votado Francia, hay un gilipollas metiendo bots, ¿me entiendes? Y por mucho que tú votes Francia, si el gilipollas mete bots y Francia sube, no voy a tener en cuenta tu voto porque esos votos son falsos, ¿sabes? Son falsos esos votos. Entonces, los votos mayoritarios ahora mismo son Canadá y España son los que más. Así que, Canadá es esto. Canadá que puta locura, señores. Esto está en el top. En el de no subs no está. Es que en ninguno, en ninguno, ni uno, ni otro, tío. Ni uno, ni otro. Canadá me esta. Lo dijiste tú antes. Es verdad, yo he dicho un bosque de Suiza, pero le he dicho un poco al azar, ¿sabes? Yo le he dicho al azar, no para influenciar, he dicho, esto podría ser un bosque de Suiza y resulta que pues era. Pues ni ha salido. Está Suecia, no Suiza, pero nada. 1-4, mis cojones. ¿Cómo que 1-4? ¿Pero por qué sois los no subs tan trápalas, hermano? ¿De dónde queréis rascaboto? Que no está ni en el top. No la habéis ni votado. ¿Cómo queréis decir 1-4 si no la habéis ni votado, hijos de puta? ¿Pero cómo sois tan trápalas? ¡Qué basto! ¿Cómo podéis ser tan trápalas? Vale, me está diciendo el chaval que de la página web que le dé 5 minutos que quiera hacer una cosa. ¡Pum, pum! Vale, va a intentar solucionar lo de los bots, el chaval. ¿Vale? Vale, pues nos salimos un momento de la página que va a intentar quitar lo de los bots, ¿vale? Los bots la chupáis, por cierto. Voy a pausar esto aquí. Echamos nosotros una mientras esto se arregla, ¿vale? Dice que son 5 minutos, entonces en realidad vamos a echar nosotros uno. Vamos a jugar todos ahora, ¿vale? Vamos a jugar todos, ¿de acuerdo? Vamos a darle uno de países, vamos a jugar entre todos ahora, ¿vale? Esto va a ser como una mini práctica. Recordad, queda un mapa y vais uno a uno, ¿eh? Queda una foto y vais uno a uno, ¿no? O estoy haciendo mal la cuenta. Creo que os queda un mapa porque eran 5 y hemos hecho 4 y vais uno a uno, ¿verdad? ¿Podéis dejar de poner uno a cuatro y ayudarme? Uno a uno, ¿no? ¿Cuántos meses lleva suscrito? Me cago en la puta, me acabo de dar cuenta, acuse, me cancelo la sub. Sí, lo mejor es que sea por turnos, lo voy a hacer así, yo creo, porque puedo, como yo soy el único que puede ver los resultados, ¿sabéis? Puedo hacer lo que me habéis dicho de en la gráfica de los subs, por ejemplo, si jugáis los no subs, en la gráfica de los subs ponerme la cámara súper grande para que sea imposible que lo veáis y así nos influenciáis y entonces los no subs jugáis, ¿sabes lo que te digo? Entonces lo podemos hacer así que sea por turnos, de todas maneras vais uno a uno, si por lo que sea ahora desempatáis pues ya llevaríais una, ¿vale? Esto qué cojones, tío, ¿dónde coño estoy tú? ¿Qué es esto, tío? Mata la caña, pues podría ser, ¿eh? Esto tiene pinta de... Es que a mí estas carreteras con estos parajes siempre me recuerda a Estados Unidos solo y no sé por qué y lo mismo estoy en Estados Unidos a lo mejor. Esto es Turquía otra vez, ¿sabes? Claro, Australia. Pero es que claro, no hay nada, o sea, hay un vehículo, no hay ningún cartel, hermano. Uy, pone Google en el cielo. Ah, ¿eso pasa en Australia? Eso es África. ¿Esto pasa en Australia? Qué fuerte, no lo sabía. Decimos Australia, tío. Nos lo hacemos rápido, a ver, ¿Australia? Esguatini. Esguatini la han puesto hoy, ¿no? En la actualización de hoy la han metido. Es que no me jodas, tío. Esguatini, tío. O sea, ¿quién cojones ve esto y dice eso es Esguatini? Claramente. Hay alguien que ha dicho en una suscripción, eso es África, hombre, ya África, África que es muy chica, ¿sabes lo que te digo? Esguatini, al lado de Lesoto, porque todo toca acerca de Lesoto, tío. ¿Por qué todo es Lesoto o alrededores, tío? ¿Por qué cojones se llama este juego geobésil y no Lesoto y sus amigos, tío? Es que no lo entiendo, tío. Puta mierda, coño. Ahora esto es Lesoto también, ¿no? ¿Esta es la casa del alcalde Lesoto o no? ¿Esto qué coño es? Esto es Europa, creo, ¿eh? Creo que esto es Europa porque la matrícula creo que es europea. Creo que esto es Europa, ¿eh? Uy, ¿por qué no veis la...? Un segundo. Ahí está, ahora lo estáis viendo, ¿no? ¿Dónde creéis que es esto, tío? Esto tiene... Esto... A ver, podría ser España, sí, perfectamente, pero esto me parece a mí más... No sé por qué me parece nórdico, que en realidad lo que es la vegetación y tal, no tiene pinta de nórdico ni de puta coña. Esto parece como el norte de España, ¿no? ¿No os parece el norte de España, tío? Europa yo te diría que es cien por cien porque si tú le pegas Zoom, la matrícula, si te das cuenta, se ve blanco y aquí el de esto azul de la Unión Europea, ¿sabes? Entonces, yo creo que de ahí no deberíamos salir. Todo el mundo dice... Bueno, todo el mundo no dice Austria ni de coña. Luxemburgo, España, eso es León fijo. ¿Vamos por España, tío? ¿Votamos España? Es que ¿quién te dice a ti? Es que no entiendo por qué tenéis tan claro alguno de esto no es España. Hombre, claro, a ver, yo qué sé, pero ¿quién te dice a ti que esto no es un pueblecito de, yo qué sé, de Asturias, la parte de arriba, ¿sabes? Bueno, también... dice stop. Estáis de coña, ¿no? ¿En tu pueblo que pone parate la puta que te parió? ¿Cómo que dice stop? Alto. Pone alto donde tú vives. En España pone alto. Pues es Slovenia. Eslovenia, tío. Es que de verdad, tío. ¿Cómo cojones? O sea, ¿cómo coño sé yo que esto es Eslovenia, tío? Que yo no he olido Eslovenia en mi puta vida, hermano. Eslovenia, tío. Eslovenia. Y ahora diréis, yo le he dicho que era Eslovenia, que era obvio que era Eslovenia, se veía, se veía en el... En el de esto del coche se veía que era Eslovenia, ¿sabes? Eslovenia, tío. La madre que me parió, tío, de verdad. Qué penoso, tío, qué penoso. Vale, vale, esta es la buena, ¿eh? Esto qué coño es. Tank, vale, tank no sé qué, ok, aquí pone todos los graffitis del planeta Tierra. Es que tiene que ser un grafitero haciendo graffitis. Es que te lo juro, ya lo dije el otro día, esto es acojonante, hermano. No tenéis personalidad los que ponéis mierda así para hacer graffitis. Todos son iguales, tío, exagerado. Esto podría ser el graffitis de entrando a Fonirola. No sé qué. Esto qué coño es, tío. Esto que está en obras, que están construyendo aquí un barrio, ¿no? A ver, mira cómo va vestido. Vale, esta camioneta, estos coches, ¿qué es? ¿Qué es eso, tío? Buenas, Juan, ¿cómo te encuentras? Quería preguntarte una cosa, no lo he dicho muy bien, pero actualizamos Latinoamérica. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que tú jugarías al modo beta o algo así del famofobia, por eso tú no lo tienes, pero la versión oficial actualizada, sí, sí. Hostia, mira la montaña, ¿eh? Y yo todo épico, chaval, la montaña aquí al fondo, guapísimo, ¿ves? Colombia, pero seguro. Claro, yo aquí, yo qué sé, a mí me dicen que esto es Perú, me lo creo, me dicen que es Colombia, me lo creo, me dicen que es Bolivia, mira aquí pone algo, no se lee, qué putada, tío. Vale, ¿qué creéis? Voy a poner lo que más lea en el chat. Bolivia por el ladrillo, eso es Cuba, Chile, Chile, jesca, no puedo, tío, leer sitios random, es que es mi pasión. Pone cuidado con el perro, ah, bueno, pues entonces, ¿sabes? Eso es Colombia, le he dado por Colombia porque le ha puesto un moderador, ¿eh? Moderadores, no hay influencia, hijos de puta, Planeta Vegetta, Cuba, habéis puesto mucho Cuba, ¿eh? Vamos a Cuba, Bolivia, Bolivia por el ladrillo, no era meme, ¿eh? Bol-li-vi-a, Cuba no tiene geogueser, ¿qué? Ah, claro, porque el coche no puede cruzar nadando, ¿no? Eso es verdad, ahí está, es verdad, claro, ¿cómo va a haber geogueser en Cuba si el coche no, cómo va, cómo lleva tu coche? Por el agua, ¿sabes? Claro, aquí no hay, es verdad, pues Bolivia, pues no hemos comido una polla, tío, por tercera vez, ¿no? Vale, me dicen que le demos, ¿eh? Me dicen que le demos a la página, así que vamos a darle, señores, acordaos, vais empate, 1-1, queda el último mapa, último, ¿de acuerdo? Por favor, vota bien, vota con cariño y vota con cabeza, que es lo más importante, vamos allá, vamos, se viene, ¿esto dónde cojones está, tío? Aquí, vale, aquí, aquí, se viene, señoras y señores, vais 1-1, último mapa, se decide, suscriptores o no suscriptores, vamos allá, uff, cuidado, que este da, uy, este da mucho juego, ¿eh? Este da mucho juego, tío, aquí hay un cartel, con letras, de acuerdo, de distintas índoles, ¿vale? Aquí estáis viendo los coches, estáis viendo también las vestimentas, que son importantes, estáis viendo un poco, pues, todo, ¿vale? Aquí hay unos chavales que me han echado un furbo, aquí hay un tío en una moto, ¿vale? Aquí hay un Renault Clio, hostia, este que Renault Clio es, hermano, todo antiguo, a ver, ultra, ultra drugs, las ultra drogas, ¿no? Eh, está bien, otro carterito, hombre, no pasa nada, aquí hay un Mitsubishi, esto, a que esto pegará una sudadera, a lo mejor ya hay alguna sudadera, ¿no? Típica sudadera que en el pecho, que en grande pone Mitsubishi, ¿no? Aquí se pone la gente que le gusta el Valorant. Eh, aquí hay po árboles, y poco más, la verdad, no sé qué más enseñaros, sinceramente, yo creo que hemos dado una vuelta bastante buena, y hemos visto un par de cosas o tres, ¿no? Que los que estéis jugando, pues, más o menos podrían guiaros, ¿no? Por lo que hemos enseñado, porque ya darle zumo a estos sitios y tal, un poco gilipolleno, así que, señoras y señores, aquí están los votos, aquí están los votos, ¿vale? Va ganando Marruecos, Marruecos o Arabia Saudí, ¿vale? Estáis votando ahí, a ver, eh, a ver, ¿vale? Moroco, Arabia Saudí, señores, este es el último mapa de esta ronda, vais empate, ¿de acuerdo? Aguacate. Así que, va ganando Marruecos por mucho, me parece a mí que es muy, 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 muy definitivo, que habéis elegido Marruecos, la mayoría de la gente que está ya aquí. chiste que hace un grupo de curas en una guardería, una despedida de soltero. ¿Y yo? Juan, hazme caso, eso es mata las cañas. Si me equivoco, el rubius regala... Moroco, a la de una, a la de dos, a la de tres. Hombre, no pasa nada. ¿Es esto Marruecos? Túnez. Tunisia. De hecho, como dice la gente, había una bandera. O sea, que quien se ha fijado bien, ha votado. Si queréis, vemos los resultados, porque Tunisia estaba, tanto en el de los no suscriptores, como en el de los suscriptores, el tercero, ¿vale? Os habéis influenciado mucho, así que lo que vamos a hacer, va a ser, yo voy a hacer la siguiente ronda, para gente no suscrita, y vais a ver la votación así, ¿vale? Para que no veáis los resultados, de los suscriptores. Señoras y señores, empieza la guerra verdadera. Gente que no estáis suscritos, ¿vale? Jugáis vosotros. Os voy a poner una serie de mapas, y vais a jugar vosotros, ¿vale? Podemos hacer una cosa. ¿Queréis que hagamos uno cada uno? O que hagamos los cinco del tirón. Es decir, cinco mapas para los no subs, ponte que acertáis tres, pues tenéis tres puntos. Cinco mapas para los subs, acertáis cuatro, habéis ganado. Acertáis dos, habéis perdido. Uno cada uno es un follón, porque tengo que estar cambiando la cámara, ahora para acá, ahora para allá. Es una puta mierda. Así que vamos a hacer cinco, ¿vale? Yo creo, ¿no? Oh, bueno, no, pero en realidad está más emocionante uno y uno, ¿verdad? Porque vais viendo cómo sube y baja así, uno y uno. Tenéis razón, aunque sea un coñazo, lo vamos a hacer así, ¿vale? Pues señores, empieza. Juntan un chucho y un menino, y sale un chumino. Exacto. Primer mapa, ¿de acuerdo? Un momento, porque claro, la cámara se queda así. Voy a tener que hacer una cosa, ¿vale? Voy a tener que duplicar esto. Y aquí, la cámara, hacerla chiquita. Y aquí, ahí está. Perfecto. Vale. Esto es, jugáis los no suscriptores. Los que no estáis suscritos, jugáis esta. ¿Vale? Atentos, que empieza la competición real. Habéis quedado un pato en la anterior, así que ahora se viene la de verdad 100%. No suscriptores, los que no pagáis, atentos, se viene. Primer mapa. Para los no subs. Los no subs, estáis teniendo suerte un poquito, cabrones. Hombre, esto ya... Buena foto, la verdad, ¿no? Está bien, la verdad, los no subs. Aquí os enseño un poquito a la gente, la carretera, los edificios, prohibido estacionar. Aquí hay otra cosa que pone unión de servicios industriales y... UCI pone aquí, unión de servicios industriales, pero no se... no pone mucho más. Aquí estáis viendo motitos, aquí estáis viendo, pues, otro cartel. Mira, aquí hay más cositas. Grupo, solo por hoy, problemas con drogas, podemos ayudarte totalmente gratis. De lunes a no sé qué, el horario, ¿vale? Cocina, panadería, lavandería, tintorería, caldera para... No sé, mucho más para no sé qué, industria, bla, 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 ¿vale? Hombre, esto está... No claro el sitio en concreto, pero la zona del mundo, no me jodas, ¿no? O sea, más suerte no podéis tener, ¿vale? ¿Queréis que vayamos viendo los votos de... Un segundo, que yo haga así... Reinicio votación, ¿vale? Podéis votar ya si queréis. Acabo de reiniciar votación. ¿Dónde coño está mi ratón? Aquí. Acabo de reiniciar votación. Los no suscriptores, votad, jugáis vosotros, ¿eh? Los no suscriptores, estáis jugando, estáis votando, ¿de acuerdo? Vamos a ver los resultados. Colombia, decís Colombia. Colombia, México, entre Colombia y México. Oye, por cierto, parece que lo otro se ha solucionado, ¿no? Álvaro, sé que estás viendo esto y que estás todo... Estás todo estresado, supongo, con esto, pero bueno, yo qué sé, yo tampoco me esperaba esto, pero bueno. Colombia ganando. Gente que no estáis suscritas, jugad, votad. Colombia no es. A mí no me lo cuentes. A mí no me lo cuentes. Si quieres cambiar el curso de las cosas, haz algo, muévete, vota. Si votas, lo puedes cambiar. Si no lo votas, por mucho que lo diga, no va a cambiar. Colombia ganando por mucho 500 votos, México después, Argentina, España, pues toda la gente, se dice mierda. España. Ay, tío. Ay. Guatemala, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. Está Latinoamérica entera, ¿eh? Bueno, entera no, pero me hace gracia ver a España ahí el cuarto, ¿sabes? Colombia y justo después México. Parece que Colombia por bastante, ¿eh? Colombia por bastante. Parece que lo tenéis claro. No suscriptores. Ojo, que aquí cada punto cuenta, ¿eh? Si habéis fallado aquí, ojo si los suscriptores aciertan, ¿eh? Cuidado. Ojito que esto puede ser. Es Winnie al lado del Soto, no me acuerdo cómo se llama ese sitio. ¿Es Colombia? ¿Es Guatemala? Ah, no, presidente. Es Guatemala, señoras y señores, que la habíais tenido en cuenta, pero no mucho. No suscriptores, cero puntos. Cero puntitos para los no subs, esta no la había acertado. turno de los subs. Ahí está. Por cierto, los subs también habrían perdido, ¿eh? También votaron Guatemala, o sea, esta gente también habría palmado, palmáis todos, ¿vale? Así que, ¿vale? Vámonos al siguiente mapa, ¿de acuerdo? Este es para los suscriptores, ¿vale? Turno de los suscriptores, no suscriptores, habéis jugado. Cero puntos. Subs, atentos. Se viene. La gente que está dando el prime, muchas gracias. David Fernández, Núria Llob, Mickey Mesu, se unen al equipo de los subs. Nainez, muchas gracias. Sasabe, Locomotora, ya, Ludwig van Beethoven, una y una, Carly Lontrillo, Matax, Wilkislavi, Claire Morgan, Rosu y Zed, Mimomillo, Moli, Cantio Pagozlu, Nexis Core, Maxi Moricillo, Illo el Dilatas, White Wolf, Buche FIFA, Pepineda, Joni Test, Acachapa, enorme, gracias por el regalito, VLG R6, Diego Montorio, Felipe el Delicioso, Acachapa por el resu también, Pedete, Bugmacer por el prime, y Señor Farkol. Suscriptores, os toca. ¿Vale? Aquí estáis viendo, cartelito, KNN Machinery, no sé qué, .com, y aquí unas letras, ¿de acuerdo? Aquí estáis viendo también, un poquito de maquinaria, unos señores, aquí está Shakira, Hips Don't Lie, aquí tenemos un cartelito, que por desgracia, la resolución es malísima, y no se ve lo que pone. Habéis tenido suerte esta vez los dos, la verdad que aquí podéis ver cositas, es que también hay zonas, tío, que te toca una mierda, aquí está la gente con las borzas, no sé qué, vegetación estáis viendo también, unas casitas, aquí hay algo escrito, pero tampoco se lee, lo cual es una putada, la gente con las motillos, el André, edificios que se están construyendo, mira la vegetación también, muy nublado, en fin, cosas que pasan en sitios del mundo, ¿qué más, tío? No sé qué más enseñaros, la verdad. Yo creo que con esto ya deberíais tener más o menos una ideilla, los suscriptores, a lo que es donde estáis ahora mismo, grande, Kame, Endwofao, Javi Killer B, y Zidonian por el Prime también, tío, muchas gracias. Vale, voy a ir reiniciando la votación, ¿de acuerdo? La voy a ir reiniciando para que votéis, la reinicio, votación reiniciada, empieza el juego. Comienza el juego, señoras y señores. Poco a poco subiendo, no sabes la viciada que me estoy pegando a tus vídeos, estoy en época. De exámenes y ayudan, bastante gracias. Grande Dani, muchas gracias, tío. Me haré un montón. Y suerte con los exámenes, tío, Jota por los dos meses también. Señoras y señores, se vienen los resultados, suscriptores, ¿dónde creéis que estamos? Cambodia, Tailandia, India, Pakistán, Indonesia. Hay una cosa, quitad el modo emotes, tío, preferís que cuando enseñe los resultados, o sea, ¿queréis que lo deje o que lo quite instantáneo? Es que no sé cómo queréis que lo haga. Malasia, Bulgaria, Vietnam, Bangladesh, Filipina, Indonesia, Pakistán, India, Tailandia, Camboya. Bueno, iba a decirlo de los no suscriptores, espérate tú. Vale. Lo quito ya, ¿no? Un momento. Lo quito ya. ¿Dónde cojones estaba Camboya? Camboya. Cuatro mesesito ya, compadre. Un saludito. Camboya, yo creo que por mucho, ¿verdad? Sí, Camboya por mucho. Suscriptores, es eso. Uy. Ahora. Es eso, Camboya. Es Camboya. Suscriptores uno, no suscriptores cero. Es Camboya. ¿Habéis acertado? Un momento, yo no tenía aquí en el Spotify los soniditos de... ¿Quién quiere ser millonario? De los aciertos y tal, que lo he buscado antes. Who wants to be a billionaire sounds? A ver. Vaya mierda. Vale. Pues señoras y señores, uno cero, por fin hay un poquito de salseo, ¿vale? Subs, uno, no subs, cero. Siguiente mapa, no subs, atentos, ¿de acuerdo? Dejo la música. No suscriptores, atentos, que os toca. Calentad, que salís, se viene, siguiente ronda. Mapa para no suscriptores. Mapa para no suscriptores. Aquí estáis viendo una furgoneta, pone de la val, creo. ¿De la val? ¿O de la val? No lo sé. La matrícula, importante también la matrícula, ¿vale? Eh... ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte habéis tenido! No lo creéis ni vosotros, chaval. No lo creéis ni vosotros. ¡Qué puta suerte, tú! Obviamente, podéis googlear lo que os haga de la polla. Quiero decir esto que ahora la universidad, ¿sabes? Por supuesto que vaya a googlear, obviamente, ¿no? O sea, si te ha tocado y es un cartel y tal, pues nada, supongo que estaréis... ¡Hostia! Una cosa, un segundo que no he cambiado, es... esto. Vale. Reinicio votaciones. Vale. Votaciones reiniciadas. Me estoy haciendo la picha un lío con esto. Impresionante. Vale. Vamos a ver los resultados, porque es que habéis tenido la putísima suerte de que hay un cartel con un nombre. Entonces, pues... Easy peasy mandarini. Se viene. ¿Dónde creéis que estamos? Finlandia. 890 votos. Indonesia 26. La puta madre, tío. Está reñido entre Finlandia e Indonesia. ¿De verdad creéis que es Finlandia? ¿Lo creéis de verdad? Qué guapo la UVD. A ver si nos tomamos unas cervecitas. Finlandia. Obviamente no me voy a hacer ni el remolón, hermano. O sea, decís que es Finlandia. Así que nos vamos a ir de una. Va a unirme a los mejores. Es Finlandia. Es Finlandia. Efectivamente. Suscriptores 1. Joder, vaya mierda de adaptación, ¿no? Yo quería la original, tío. Suscriptores 1. No suscriptores 1. 1-1. El eterno empate. Siguiente mapa. Este es para los subs. Los que estéis suscritos, atentos, que nos vamos. Siguiente ronda. Lo tenéis puesto. Voy a ir dando una vueltecita. Y dando zoom. Quilala Post. Pone aquí. No sé qué. Algo raro. Creo que está en inglés. Quilala Post. Pone aquí. House. Housing. Housing. No sé lo que pone aquí, la verdad. Una gasolinera muy apañada. Vale. Esto parece una iglesia rara, ¿no? Aquí pone algo, pero no lo leo. No sé qué pone. Aquí estáis viendo unos cochecitos. Unos escombros. Unas casas. Vale. Un señor tocando el acordeón. O se está sacando un moco. No lo sé. Una de las dos. Más casitas. Aunque aquí los suscriptores. Perdón. Este es el mapa de los subs. Habéis tenido también suerte. A ver, no lo sé. Pone Quilala Post. No sé si eso es una pista. Puede serlo. O sea, muy fácil, ¿no? La verdad. Entonces, lo mismo lo es. Lo mismo es muy fácil por ese cartel que hay ahí. Al final, habéis tenido suerte en las dos partes. Tú espérate a que te suelten en mitad de la NASA sin un cartel. Ahí os voy a cagar encima, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay, básicamente. ¿Vale? Así que, nada. Voy a dar la última vuelta. Y vamos viendo resultados, ¿no? Por cierto, ¿dónde lo tengo yo puesto? Aquí, ¿no? Esto es... Ah, no. Ahora juegan los subs, ¿verdad? Sí, entonces los no subs... Un segundo. Los no subs van aquí. Sí, perfecto. Perfecto. Lo tenéis. Reinicio votación mejor, ¿no? ¿Qué os parece si reinicio votación? Estaría bien, ¿no? Kenia. Tanzania. Kenia, Vietnam, Tanzania, Filipinas, India, Finlandia, Lesotho, Japón. Vale, va ganando Kenia por bastante, ¿no? Kenia y luego Tanzania. Muy bien. Y yo, emotes, only, off. Yo callado, simplemente... Os dejo votar. Pongo la imagen de nuevo, ¿queréis verla otra vez? ¿Queréis que dé la última vuelta? Doy la última vuelta, tío. Doy la última vuelta. No sé qué, no sé cuánto. Última vuelta. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Y ahí estamos. Kenia va ganando por muchísimo. Así que... Vámonos con Kenia. O sea, quiero decir... Kenia. 100% Kenia. Los suscriptores... ¿Dónde está el ratón? Aquí. Habéis dicho que... Este sitio está en Kenia. ¿De acuerdo? ¿Es Kenia... Este sitio? ¿Sí o no? ¡Es Kenia! 2-1. ¿Suscriptores? ¿Habéis ganado esta? Esta foto, quiero decir. 2-1. ¿Vale? Ojito, que esto está pillando emoción, ¿eh? En realidad. Yo creía... Es que al principio, cuando había empezado a empatar a tope, he dicho... Hermano. Verás tú, ¿sabes? No paráis de empatar. Esto va a ser un coñazo. Pero 2-1. No. Suscriptores. Preparaos. Que os toca, ¿eh? Voy a cambiar esto aquí. No suscriptores. Esta es vuelta. Esta es vuelta, ¿ves? Esta es la... Iba a decir la vuelta, pero no es ni vuelta ni vuelta. Esta es la vuestra, ¿vale? Calentad que salís. No suscriptores. Hostia, qué putada. Hostia, qué putada. Esto es lo que os he dicho. Esto es una putada. Para los no subs. Esto es una putada. O sea, tú imagínate que el siguiente me va para los subs, ¿eh? Eso. En plan... Panadería Manolo. En grande. Hostia, qué putada. Esto parece el fondo de Windows XP. Nada, esto es lo que hay. Esto es aleatorio. A mí no me lloréis. Aquí lo tenéis. No suscriptores. ¿Dónde estáis? Hostia, puta. Qué mierda de sitio, tú. ¿Dónde creéis que estáis? Fijaos en el quitamiedo, ¿no? Fijaos en la carretera. ¿Quién se ha corrió por aquí, cojones? Joder. En la vegetación. Fuera coña. El suelo y tal. Sí, seguro que hay mucha gente que ve esto y dice, y yo, esto es de aquí, ¿eh? O sea, que a lo mejor no es tan tan difícil y alguien dice, y yo, yo creo que esto claramente está por lo menos en esta zona. Entonces, no suscriptores. Pensad un poquito. ¿Os está gustando el directo? A que está guapo, en verdad. Está chulo hacer esto, ¿no? Y se puede hacer esto con muchos juegos y con muchas cosas. Si no, se nos meten boteros, la verdad. Y... Y con la música de él, ¿quién quiere ese millonario? Está guapo, tío. Está entretenido, ¿eh? Y además, enfrentaros entre vosotros, me hace gracia, ¿sabes? No suscriptores y suscriptores como en la lucha de clases, ¿sabes? El puto clasismo aquí por la cara. Bueno, vamos poniendo resultados si queréis. Vamos viendo a ver qué votáis. Los no subs. Reinicio votación. España. Lesoto, la madre que os parió. España. Votáis España, ¿eh? España y debajo Lesoto, que yo entiendo que esto es troleo ya con el Lesoto de los cojones, tío. España, Estados Unidos, Lesoto, Islandia, Australia, Francia, Mongópolis. Golia. Como sea, es Guatini. Yo me tiraba de los pelos, ¿eh? Si vuelve a ser es Guatini... Esas son las tierras de mi teio. Yo me tiraba de los pelos, ¿eh? Me hace gracia cómo peleáis entre vosotros. Que eso no es Lesoto, hijos de puta. Todo el mundo está nervioso, tío. Habrá un chaval en el chat que sepa dónde es de verdad, porque eso es la carretera que coge para ir a trabajar todos los días, ¿sabes? Y estará todo picado, claro, porque esto al final es lo que la mayoría dice. Pues yo creo que España va ganando por mucho. Así que... Vuestra decisión está clara. La mayoría de la gente no suscrita dice... Que esto es España. Vamos a hacer el último vistazo. España, 100%. 100% España. ¿Es esto España? Lesoto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. El Ministerio del Interior de Lesoto ha hecho algún contrato de algún tipo con GeoGuessert para que se promocione el turismo allí. ¿Qué sentido tiene esto, tío? ¿Qué pasa en Lesoto? ¿Por qué hay tantas fotos de Lesoto? ¿Es un patrocinio de GeoGuessert con Lesoto para que la gente vaya allí de vacaciones o algo, tío? ¿Es que es publicidad esto? ¿Es que es acojonante, hermano? ¿Es que mira lo grande que es el mundo? ¿Es que mira cómo es esto de grande? ¿Y yo? Lesoto es Guatini. Lesoto es Guatini. ¿Pero esto qué mierda, eh, coño? La madre que me parió. 2 a 2. 2 a 2, ¿no? Seguid yendo 2 a 1. Esta la habéis perdido. Los, eh... No subs. Entonces. Son 5 cada uno, ¿verdad? Hemos dicho 5 mapas cada uno. 5 mapas los subs, 5 los no subs, ¿no? ¿O no? Grande, Juanjo, que me ha raideado. ¡Ole! Grande, Juanjo. Muchas gracias, tío. Estamos aquí echando un geogacer con la gente, tío. Enorme, Juanjo. Muchas gracias, tío. Por el raideo. Eh... Vale, 5. Al mejor de 5. Ah, al mejor de 5. Vale. Pues vais 2 a 1. Vale. Suscriptores. Suscriptores. Os quiero activos, eh. Se viene. Suscriptores. Es vuestro turno. ¿Sí o qué? Foto para los subs. ¡Hostia! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! No veas, chaval. Mira a todos los no-suscriptores poniendo el face palm. El face palm, ¿no? ¿Cómo se llama esto, coño? El not like this, eso. Joder, chaval. Os voy a dar una vueltecita, ¿vale? Where beauty begin, no es qué. Bueno. La pedazo carretera, oasis, muchos carteles, joder. Es que, es que, y yo, el agua y el aceite, eh, te lo juro. La foto anterior, un puto descampado y aquí de repente te sueltan en medio de todo, tío. En medio de todo y entrando, ¿sabes? Y con el cartel aquí, o sea, exagerado, 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 exagerado. Exagerado, exagerado. Reinicio votación. Vamos a ir viendo los resultados. Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, Qatar, Lebanón. Parece que hay otro botero, eh. Parece que hay boteros otra vez. Bueno, esto está clarísimo, ¿no? O sea, yo no sé ni para qué cojones me voy a hacer aquí el remolón, ¿no? ¿No, señores? ¿Para qué nos vamos a hacer los remolones, no? España era en voz, sí, mi cojones. Ahora España era en voz. A ver, tócate los huevos. Emiratos Árabes Unidos. A la de una. Sí. O sea, ni a la de una, ni a la de dos, ni a la de cuatro. O sea, es que habéis votado eso 100%. Señoras y señores, suscriptores. Es Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos. Efectivamente. O sea, ¿eso era la entrada a Dubái? No lo sé, no he estado en Dubái en mi vida. Bueno, por lo que parecía de los edificios, sí. ¿Eso era entrando a Dubái? ¿O saliendo de Dubái? ¿Una de dos? No era entrando, de hecho. Eso era la puta entrada a Dubái, tío. Con el Burk Khalifa este. Exagerado, ¿eh? Tío, qué puta suerte, tío. Qué puta suerte, chaval. Y a los no suscriptores os toca un puto descampado. Vale, cuidado que vais 3-1, ¿eh? Cuidadito que vais 3-1. No suscriptores, señores. Espabilando, ¿eh? Bueno, espabilando. Es que esto es suerte pura, pero... Como no ganéis esta... Chungo, ¿eh? Como no ganéis esta, chungo. Siguiente ronda. No subs. Se viene. Ahí lo tenéis. Oye, os quejaréis. Bueno, es que esto... En fin. Pero os quejaréis, ¿eh? Cositas. Hay cositas, ¿eh? Esto qué coño, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Cositas, detallitos, ¿eh? Las matrículas. Importante las matrículas. Muy importante, de hecho. Soy el presidente del ESOTO. Vengo a desmentir todo de lo que se nos está acusando. Que os vayáis a tomar por culo. Enchufados. Que estéis enchufados con geogueses. Para que la gente vaya para allá. Vale, aquí estáis viendo. Os doy otra vuelta. Una bicicleta. La gente aquí. Aquí no sé qué pone porque está borroso. Pone Zal... Zal algo. Es que no sé qué pone, tío. Ah, no, pone lo mismo que aquí, ¿no? Zembad más sauna. 12,50. Aquí hay una bandera que está al revés. Que pone Roam... 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 Roamot? Roamat? No sé qué coño pone, tío. Está al revés. Señal de parking. Bla, bla, bla. ¿Vale? Voy a ir reiniciando la votación. ¿De acuerdo? Pum. La reinicio. ¿Vale? Upsi-dupsi... Bueno, lo tenéis claro también. Lo tenéis bastante claro, ¿eh? Lo tenéis bastante, bastante, bastante claro, ¿eh? Muy claro, de hecho. Fácil, ¿no? Facilito, facilito. Holanda. O sea, creo... Nada, vamos rápido si queréis, ¿no? Porque es que no... ¿Para qué? Es que ¿para qué, no? ¿Estáis seguros, no? ¿Estáis seguros, no? Señores, no os acuséis los unos a los otros de tongo, porque aquí no hay tongo, ¿me entiendes? Aquí es tener suerte. Ni tongo ni polla. Porque luego a los suscriptores os toca tal y guay. A los no suscriptores tal no tongo y la otra entre los suscriptores no tongo. ¿Qué tongo, coño? No me jodáis. ¿Sabes? Esto es aleatoriedad pura y dura, tío. Netherlands a la de una, a la de dos. Por fin me puedo suscribir con... Era el mejor de cinco y ya hemos ganado. Bueno, he dicho, lo hacemos al mejor de cinco, pero son cinco mapas cada uno, en realidad, ¿eh? O sea que cuidado, ¿eh? ¿Cuántos mapas llevamos? Grande Viking por el tier 3. Enorme, tío. ¿Cuántos mapas llevamos? O el que llegue... Vamos a hacer una votación... Llevamos cuatro mapas. ¿Llevamos cuatro mapas? Cuatro los no subs y tres los subs. Vale. ¿Queréis que le hagamos el primero que llegue a cinco? Mejor, así no hay líos. El primero que llegue a cinco, gana. Eso es más fácil, ¿no? Que el mejor de cinco, ¿no? Pero la diferencia si es de dos... El que llega a cinco, ¿no? En realidad lo hacemos así y ya está. Vice 3-1. Que en realidad esto ya es 3-2, porque si esto no es Holanda, me piso un huevo. Pues efectivamente es Holanda. No suscriptores. Habéis acertado. Vice 3-2. Cuidado. Que se puede venir la remontada. Ahora los suscriptores pueden pinchar. Tú imagínate que tocan. Descampado nada más. Empiezan a pinchar. Y a tomar por el culo, ¿eh? O sea que cuidado. No está todo perdido, ¿eh? 3-2, no 3-3. Señores, no me hagáis el lío, por favor. Pero voy hasta apuntad, tío. Porque es que me vais a hacer el lío después, tío. A mí se me va la olla y no cuento, ¿sabes? Vice 3-2. O sea, no me jodáis. Aquí no tengo ninguna página que pone tu puta madre, ¿no? No, creo que no. 3-2. Vice 3-2. ¿Vale? Siguiente mapa. Mapa para suscriptores. Se viene. A ver qué toca, ¿eh? ¿Y yo? Rápido, Juan, calcula. 7 por 45. Rápido, que me están apuntando. Bagueta. Luki. Te van a matar. Yuluki. ¿Vale? ¿Esto es una bandera? Bueno, no lo sé. Es que no se ve muy bien. Tipos. Pone aquí. Si eso es una bandera. Está más claro que el tutú, ¿no? Aquí estáis viendo también arbolitos. La gente echándose la mano en la cabeza, tío. Staff Coba, Cancelaria. Joder, es que ahora estáis teniendo suerte los dos bandos, ¿eh? Es que ahora estáis teniendo suerte los dos, ¿eh? Aquí estáis viendo también. Y yo creía que esta tía llevaba un gorro de cumpleaños enorme. Creía que esto era un gorro. Bueno, en fin. Edificio, no sé qué, no sé cuánto. Los coches, las matrículas o las enseñanzas también. Cositas, detallitos. Voy a ir iniciando votación. Podéis votar ahora mismo, ¿vale? Estáis votando, yo creo. Baguetka, Yuluki. Tipos, no sé qué. Un edificio aquí un poco raro, la verdad. Parece que le han puesto tirita, cojones. Parece que estaba el edificio con rajas. Bueno, queréis que vayamos viendo a ver... Vamos a hacer así, porque ahora estos de los subs... ¿Queréis que vayamos viendo a ver? Eslovaquia, Ucrania... Rusia, Polonia, República Checa, Croacia... Eslovaquia. Esto para los subs. ¿Estáis seguros de que es Eslovaquia? Pay to win, mi cojones. ¿Estáis seguros? Suscriptores, puede que no sea Eslovaquia, ¿eh? Seguros, ¿no? Si estáis seguros, pues vamos a ver si esto es Eslovaquia o no es Eslovaquia. Tres, dos, uno... Efectivamente, es Eslovaquia. Suscriptores, cuatro. No suscriptores, dos. Los no subs. Como perdáis la siguiente... No significa que habéis perdido. Pero como perdéis la siguiente... Jodienda, sobre todo psicológica para vosotros. Y presión psicológica para los suscriptores, ¿eh? Porque pueden relajarse también. Cuidado, ¿eh? Que esto es una guerra no solo de conocimientos, sino de mentes, ¿eh? A nivel psicológico me refiero. Así que... Mapa para los no... Yo estoy hundido ya. Mapa para los no-suscriptores. Vamos a cambiar la canción de ¿Quién quiere ser millonario, no? Ponemos esta. Esta es la misma. Esta, no. Esta está más guapa. No-suscriptores. ¿Tenéis mapita nuevo? Bastante bien, yo creo, ¿no? ¿Veis la matrícula? ¿Vale? Estamos como al lado de un colegio, de una guardería, ¿no? Esta es Dora la Exploradora hasta arriba de Hachí. ¿Esto qué coño es? Esto está deforme, ¿no? Será por la foto, ¿no? Aquí estáis viendo esta arquitectura. Cuidadito también, ¿no? Hay que fijarse en todo, ¿vale? Esto es para los no-suscriptores. ¿Vale? Yo... Bueno... Es que me tengo que callar, claro. Aquí estáis viendo. Aquí hay un parque. Familiar. No, todo muy familiar. Voy a ir iniciando la votación, ¿vale? ¿Podéis votar ya? La votación está contando ya vuestros votos. Mucha más vuelta no puedo dar, la verdad. Aquí hay como una guardería. Aquí un guarro tirado una caja de... No sé qué coño es esto. Estos arbolitos. Esto parece ser una guardería o una clínica de algo, tío. Es rarísimo, la verdad. Esto está tirado por el suelo, pero Dios mío. No-suscriptores, ¿dónde creéis que estamos? España, Grecia, Israel, Malta. Entre España y Grecia. Muy, muy reñido, ¿eh? Para los no-suscriptores. Entre España y Grecia. Grecia son bots. España. Grecia son bots. Cien por cien. No, no os rayéis. Grecia son bots. Que se cree el botero que no nos estamos dando cuenta. Si Grecia no son bots, no sé por qué cojones va tan rápido. Además, un chavalante ha puesto... ¿Seguro que no es bot? Es que estoy viendo lo que sube muy rápido. Yo estoy en paranoia. Un segundillo. Vale. Pues no son bots. Pues, señoras y señores, no son bots. Perdonadme, es que estoy rayado. Porque como antes había bots y los países subían súper rápido, pues me he rayado pensando que eran bots. Yo cuando veo que un país... Cuando no está medio, ¿sabes? Grecia. 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 Grecia a la de una. Grecia a la de dos. Grecia a la de... Tres. 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 Israel no existe, no cuenta era Israel las banderas se parecen un poco bueno, en colores en realidad porque en lo que es la ¿cómo se llama esto, coño? tiene un nombre técnico que ahora mismo no me sale, el dibujo no es el dibujo, pero es otro nombre, se parecen, pero no Israel no existe señoras y señores esto se mantiene en un 4-2 para los suscriptores si los suscriptores aciertan este siguiente mapa, todavía me habéis perdido si los suscriptores fallan y la siguiente acertáis, puede ser que ahora los suscriptores les toquen siglos de mierda, cuidado pero señoras y señores puede que este sea el último mapa para los suscriptores, ¿vale? atentos los suscriptores posible último mapa hostias hostias Voy a ir reiniciando votación, ¿vale? Bueno, a ver. Vamos ahí dando un poquito la vuelta. A ver si podéis ver algo que tal, ¿no? Que os dé una pista. Vale. A ver si... Aquí está John Locke, el de Lost. Como lo estoy viendo ahora. Muy bonito estos colores. Vale. Saludos desde Riva de Sella, pues Asturias. Ole Asturias, qué bonito de Asturias, coño. Tengo una gana de volver que no vea. Señoras y señores, vamos a ir viendo resultados. Suscriptores, ¿dónde creéis que estamos? Bélgica, Francia, Alemania. ¿Estáis seguros de que es Bélgica? ¿Completamente seguros de que es Bélgica? Hostia, es que vaya puta suerte han tenido. Me cago en la puta, tú. Es que han caído al lado de una puta bandera, pero ya no solo... Es que incluso sin la bandera, ¿sabes? Te das una vuelta, pegas cuatro zooms... Pero es que habéis caído en una puta bandera, tío. En la definitiva, ¿eh? Qué basto, tío. Pay to win, pero total, ¿eh? Bélgica. ¿Creéis que es Bélgica? Coño. Para. Párate. Es que quiero cuadrarlo con la música. Bélgica, la de una. Bélgica, la de dos. ¿Pero tú cuántos meses llevas suscrito? Me he visto obligado a suscribirme según cómo va el GeoGuessr. Suscriptores, cinco. No suscriptores, dos. Habéis ganado la primera partida de la historia del chat de IlloJuan. Suscriptores contra no suscriptores. ¿A quién de aquí? Chula con dientes. ¿A quién de aquí le entra ahora mismo por el culo una revancha? ¿A quién de aquí le entra, tío? ¿A quién de aquí le entra una revancha ahora mismo? Pero ahora, ¿eh? Pero una cosa. Han ganado los suscriptores, ¿vale? Entonces, me cago en la puta calle, están los de mierda. ¿Han ganado los suscriptores? A ver, siempre que hacemos cosas así, parece que tiene que haber como un castigo, ¿no? A mí me da un poco igual. Pero bueno, habéis ganado. Hacemos doble o nada. Doble o nada. Cuidado. Pero claro, ¿doble o nada en qué sentido? Sí, 200 subs. A ti se te va la olla, ¿no? ¿Tú te crees que yo los 1.000 euros los suelto así? ¿Tú eres consciente de que mi madre me ve soltando 1.000 euros una noche y me pega una hostia, tío? Me dice, pero tú, ¿qué coño haces con tu vida? ¿Sabes? 200 subs. A ti se te va la puta flapa, ¿vale? Proponerme, proponerme cosas. O sea, va a ser un doble o nada. Va a ser un doble o nada. Los FPS, ¿qué? ¿Cómo que los FPS? 700%. ¿Cómo que los FPS, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Con los FPS? Señores, que me da igual lo que yo gane al mes y deje de ganar, cojones. A mí me duele el dinero como todo el mundo, coño. Dios mío, 200 subs. Pero vamos a ver, hay que tener un poco de cabeza, ¿no? O sea, que está bien el juego, pero... Escúchame, 1.000 pavos, ¿sabes? Así como, toma, 1.000 pavos. Que a lo mejor estoy acostumbrado a ver gente que tal, ¿sabes? Yo qué sé. A mí me da un poco de susto, ¿sabes? La verdad. Podemos hacer doble o nada en plan... Yo he dicho que eran 50 suscripciones las que iba a regalar. Si ganaban los no suscriptores, ¿vale? Vamos a hacer doble o nada a partir de ahí. Si ganáis los no suscriptores, regalo 100 suscripciones. Si ganáis los suscriptores, el chat se va a tirar en modo suscriptores una semana entera. Una semana entera, el chat no podéis hablar. Los no suscriptores no vais a poder hablar durante una semana. O sea, aquí vamos a cuello ahora mismo, ¿vale? Si ganáis los suscriptores, una semana, que los no suscriptores no van a poder hablar. Quito hasta los puntos, ¿eh? Quito hasta los puntos. No hablo con puntos. No, no, no hablas en una semana. Si los no suscriptores ganan, regalo 100 suscripciones, ¿vale? De mí para tú. ¿Qué os parece? ¿Os mola el plan? ¿O no os mola? Duele, pero lo veo justo. Yo creo que está bien, ¿no? Bien nivelado. Son 100... O sea, no suscriptores. O sea, suscriptores. Por favor, tío. Por favor, lo pido, ¿eh? Vamos a espabilar. Y yo, de verdad. Yo, a los no suscriptores, os tengo también muchísimo aprecio. Pero, tío, necesito que los suscriptores... Escúchame. Espabilad, ¿eh? No me jodáis. Por favor. ¿Vale? Aunque me va a dar pena tener el chamo de sub en una semana. Seguro que en el mismo día que lo pongo, al día siguiente lo quito, ¿eh? Porque soy gilipollas. Pero no, no. Vamos a cumplir la apuesta, coño. Tuve una apuesta y la apuesta se cumple, ¿vale? Señores y señores, empezamos. Primer mapa. Primer mapa va a ser para los suscriptores. Porque ya tengo puesta la cámara así, ¿vale? Suscriptores. Primer mapa. Lo tenéis aquí. Os pego zoom. ¡Ay, emote only, emote only! ¿Dónde vais? Emote only. Vamos a ver. Doy un poquito de zoom. Una semana lo veo mucho, pero como quieras. Pero es que hemos dicho doble o nada, ¿sabes? Si he dicho que era un par de días o tres, el doble, seis días, una semana, ¿sabes? Igual que voy a regalar el doble de suscripciones, pues dejamos el chat en modo de emotes el doble de tiempo, ¿no? Porque si no, no es doble o nada, básicamente. Estáis viendo las matrículas también. Edificios. Bueno, un momento, voy a ir reiniciando la votación para que votéis, ¿vale? Votación reiniciándose. Podéis votar ahora mismo. Podéis votar ahora mismo, ¿vale? Os sigo dando un poquito de zoom. Aquí estáis viendo carteles. Cartelitos. Una iglesia aquí al fondo, parece. La gente poniendo mucho lo de las manos en la cabeza. Yo no sé por qué, la verdad. Sinceramente. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Hola? ¿Por qué no se ve? Por la puta cara, ¿no se ve? Ahora sí, pero ¿qué coño he hecho? Bueno, da igual. Vale, pues aquí lo tenéis. Y yo cabeza. Señoras y señores. Hostia, es que ahora no puedo hacer esto entonces, tío. A ver, ¿pero por qué cojones no se ve, tú? Bueno, ahora lo miro, tío. ¡España! España, Rusia, Estados Unidos, Holanda. Y ahora de repente gana Rusia. Yo simplemente narro lo que ocurre, ¿de acuerdo? Yo no digo nada más. Simplemente miro. Cinco. Bueno, ya, ¿no? Un momento. Voy a pausar la música. Un segundo. Que quiero arreglar esta mierda, tío. Bueno, un momento. Primero esto, ¿vale? Son bots. Rusia va ganando. Es que... Joder, ¿qué puta mierda le pasa al OBS, coño? Un segundo, señores. Ahora, ¿por qué coño no se ve el puto G.O.S., el colega? Se ha quitado por la cara, tú. Captura ventana, tío. Pareces gilipollas, macho. Y yo tan difícil era capturar esto, tío. Me cago en todo. Nueve veces equivocándome de canal. Saludos al Marco. ¿Creéis? No enseñes la votación. Y yo, de verdad, deja de quejaros. En serio os lo digo. No enseñes la votación. No lo dices. Cuando tú te tocas y jugas y enseño tu votación. No me toques los huevos, coño. Enseño la votación siempre porque para eso llevamos dos putas semanas currando en una página web que cuenta votos. Hostia puta. O sea, no enseñes la votación. Pues claro que la enseño, cojones. Que luego te toca a ti y no te quejas, ¿sabes? Vámonos. Es Rusia. Suscriptores. Es Polonia. Es Polonia. Suscriptores. Cero. Habéis fallado. Suscriptores. Espabilamos. ¿O qué cojones pasa? Habéis fallado en esta. Me ahogo. Siguiente mapa para los no subs. ¿Vale? Os toca a vosotros. Voy a cambiar rápidamente esto de sitio. Ahí está. No suscriptores. Es vuestro turno. No comprendo. Sinceramente, no comprendo por qué cojones no se ve esta puta mierda, tío. No comprendo por qué no se ve esta puta mierda, tío. Es que no sé qué he hecho mal para que no se vea. A ver. Captura de ventana. Es que así sí se ve. Pues no lo entiendo, tío. ¿Por qué tengo que reiniciarlo? Bueno, en fin. Y si yo le doy click... ¿Lo veis, no? Perfecto. Vale. Y yo, pero ¿por qué no...? El modo emotes... ¡Dios mío! Vale. Modo emotes. No suscriptores. ¿Dónde estamos? ¿Otra vez, coño? ¿Qué pasa? ¿No puedo tabular? Hermano, pero esto qué puta basura, ¿eh? Por la puta cara, tío. Esto se quita solo, tío. Vale. Esto es para los no subs. Os voy a dar zoom. Estáis viendo el coche. Estáis viendo... Creía que esto era un cartel y ponía algo, pero creo que no, ¿verdad? Es una lona, ¿no? Vale. Aquí estáis viendo a Shakira, parte 2. Pues la vegetación también un poquito, ¿no? Las casitas. Os doy la vuelta un poquito, que veáis también. No, suscriptores, ¿dónde estáis ahora mismo? ¿Dónde creéis que estáis? Voy a ir reiniciando votaciones. Para que digáis dónde estáis. Os va a parecer broma, pero me está petando el PC haciendo esta mierda, ¿eh? Esto es ridículo. ¿Dónde creéis que estáis? Esto está bien puesto. Sois no suscriptores ahora, ¿verdad? Sí, esto está bien puesto. Vale. Nos vamos a los resultados. Brasil ganando, seguido de Tailandia, Lesoto otra vez, Malasia. Esos son los votos de la gente que no está suscrita. Recuerdo que los suscritos habéis fallado en la anterior. Creíais que era Rusia y era Polonia. Los no suscriptores. Estáis diciendo que es Brasil. Por bastante, además. Dejo cinco segunditos más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Brasil. ¿Es Brasil? Espejito, espejito. ¿Es Brasil? No suscriptores. ¿Habéis acertado? Lo vemos en tres, dos, uno. Indonesia. ¿Era Indonesia? No suscriptores. ¿Os habéis comido un pedazo de pito? Al igual que los suscriptores. Esta noche va de comer pollas, básicamente. ¿Era Indonesia? País al cual no lo habéis hecho ni putísimo caso. ¿De acuerdo? Suscriptores. Tenéis la ventaja ahora psicológica, ¿vale? Porque estaba esta gente todo motivada, tal. O habéis motivado vosotros antes también. La tenéis, la ventaja psicológica. Siguiente mapa que va para los suscriptores. Este es el mapa que puede decidirlo todo, ¿eh? Suscriptores. Están ganando en nuestra competencia interna de él. Joder, vaya sitios ahora, ¿eh? Ahora está siendo complicado, ¿eh? Suscriptores, ¿dónde estáis? Os doy la vuelta un poco. Hostia, este es muy difícil, ¿eh? ¿Esto es como una chancla? Este es muy difícil, ¿eh? Aquí hay algo escrito, pero no se ve porque lo tapan las plantas. Mira cómo se ríen los no-suscriptores, hijos de puta. Aquí hay un edificio, pues, construyéndose la vegetación, yo creo, el suelo, la carretera, es lo que vais a tener que usar de referencia un poco. Porque va a estar chungo esto, ¿eh? Va a estar chungo esto. Voy a reiniciar la votación. Yo no puedo hacer más ahora mismo, ¿eh? Gente que está suscrita. Os puedo dar algún zoom. Os puedo hacer... Pero es que, claro, mucho más no puedo hacer. Vegetación. Un perro. Aquí hice yo la selectividad. Vamos a ir viendo resultados. A ver qué está votando la gente que está suscrita. Lesoto. Lesoto. Ucrania. Muy empatada con Lesoto. Brasil también muy votada. Tailandia. Hostia, este está muy igualado, ¿eh? Este está muy, muy igualado, ¿eh? Ucrania, Lesoto. Entre esos dos. Ucrania ganando. 5, 4, 3, 2, 1, Ucrania. Ucrania es el voto de los suscriptores. No son votos. Dejarse de rollo que no son votos. Suscriptores. Estamos en Ucrania. Estábamos en la India. País que han votado 9 personas. No ríais, no suscriptores, que vosotros lo habéis votado 4. Sois más gente y lo habéis votado 4. 9 personas habían votado la India. De momento, nadie gana, ¿eh? De momento estáis en la mierda los dos. En la mierdísima. Pero no os relajéis y no os motivéis. No suscriptores. Este es vuestro. Se viene. No suscriptores. ¿Dónde estáis? Os doy la vuelta. Emoteonly. ¿Cómo se vota? Illojuan.tv. Illojuan.tv para votar. Te spameo el link, si quieres. Ah, mira ahí, grande. Rickster, muchas gracias, tío. Eh, no suscriptores. ¿Ahora quién se ríe? No, pregunto, ¿no? ¿Ahora quién coño se ríe? ¿Ahora qué? ¿Quién se ríe ahora, tío? ¿Os estáis riendo también ahora en vuestra casa? ¿No? ¿Dónde coño estáis? Ahora lo vais a acertar y me va a llegar a la boca. ¿Dónde estáis? Os doy zoom a las casas. Para que las veáis un poquito. Los árboles. Esto de aquí, no sé qué, ¿vale? En plan, el descampado este. Aquí se está de puta madre tumbado, parece, ¿no? Lo típico, ¿sabes? Tomarte aquí un sándwich. La vegetación. También un poco, supongo. El cielo, muy nublado. Poco más hay aquí. Parece una zona del Day Z, tú. Parece lo típico que André y yo vamos por aquí en el Day Z y bajamos a este pueblo a lutearlo, ¿sabes? Vale, aquí también hay cositas al fondo. Bueno, algo se puede ver. Reinicio votación. No suscriptores. ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Reino Unido. ¿Los no suscriptores creéis que estáis en Reino Unido? Reino Unido, Irlanda, Francia. Alemania. O sea, ¿creéis que es Europa, no? Bueno, Reino Unido no, ¿no? Pero por la zona, quiero decir. Reino Unido ya poquito. Reino Unido por mucho, ¿eh? Hombre, claro, claro. Yo sí. O sea, Europea, quiero decir. Unión Europea. Yo es que soy gilipollas también, ¿sabes? Reino Unido seguro. Una. Dos. Lo voy a cuadrar con la música en esta, ¿eh? Ah, pues me como una polla porque la música es todo el rato igual. No suscriptores, ¿creéis que esto es Reino Unido? Vamos a comprobarlo. Bélgica. Bélgica. Era Bélgica. ¿Dónde está Bélgica? No lo veo. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo, macho. ¿Lo ves o no lo ves? Es que no la habéis votado nadie, Bélgica. A ver, que es muy difícil, ¿no? En plan, obviamente. Pero me cago en la puta. Bélgica. Cero votos. La madre que me parió. Muestra el de los subs también. Tampoco han votado Bélgica ninguno. Míralo. Ahora están votando Bélgica. Ni puto caso, ¿eh? Bélgica no estaba ahí. Bélgica no estaba ahí. Ahora han votado Bélgica, ¿sabes? Vale, cambiamos esto. Turno de los suscriptores. ¿Vale? ¿Qué os parece, en general, a todos, eh? Suscriptores o no suscriptores. ¿Qué os parece acertar una? Como idea. ¿Qué tal os viene? ¿Qué tal acertar alguna? ¿No? No sé. A lo mejor es que os viene mal, ¿eh? Vámonos. Esta es para los subs. Qué épico, ¿no? Ojo. Se viene. Hostias. Hostias. La puta madre. Peligro. Vale. Está en español. ¿Qué? Le voy dando zoom a los coches. Estáis viendo un poquito la matrícula. Muy, muy poco se ve. Te quiero, Juanito. Los cochecitos. Las matrículas. Esto parece una zona de la carretera del GTA V, tío. Aquí, pues, esto está más seco que la putísima Mojama, ¿vale? Un río, ¿no? Bastante guapo, la verdad. Lo malo es que está esto muy seco, ¿eh? Pero el río está guapo. Y aquí estáis viendo un poco, os doy un poco la vuelta, tal. Suscriptores. Reinicio votación. ¿Dónde creéis que estáis? Os voy a dar la última vuelta, ¿vale? ¿Dónde creéis que estáis? Los que estáis suscritos, tenéis que votar en illojuan.tv. ¿Dónde estáis? Porque se acabó la música. Es que esta música es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Y esto es una mierda también. Se viene. ¿Resultados? ¿Suscriptores? México. Chile. México, Chile, Perú. Muy igualado, ¿eh? Entre los tres. Muy, muy igualado, tío. México, Chile, Perú. Ganando México. Por unos pocos votos a Chile. Le sigue Perú. Bolivia, poquito. España. Están votando. La madre que me parió. Argentina, Estados Unidos, Colombia, Paraguay y Ecuador. Muy, muy poco también. México, Chile. No, está entre esas dos. Está entre esas dos. Recuerdo que este es el turno de los suscriptores. Y los suscriptores... O sea... Este es el turno de los suscriptores. Y los no suscriptores les estáis ayudando en el chat. ¿Qué coño hacéis, tío? Callaos la boca. Gente que no está suscrita diciendo... Es esto. Hermano, cállate. ¿Sabes? Que no te conviene ayudar, ¿sabes? Va ganando México. México a la de una. Un momento, vaxaqueño. México a la de dos. México a la de tres. Seguro que es México, ¿verdad? Yo, lo que digáis. Si todo el mundo dice México, yo digo México también. Suscriptores, ¿estáis en México? Una puta polla que os comáis. Estabais en Perú. Estabais en Perú, suscriptores. Volvéis a palmarla. Si esto sigue así, vamos a hacerlo al mejor de tres. En vez de al mejor de cinco, ¿vale? De hecho, como no paráis de fallar, tanto subs como no subs, lo vamos a hacer al mejor de tres. ¿Vale? El que acierte tres, gana. Porque si esto es a cinco, nos tiramos aquí hasta las tres de la mañana. Así que el que acierte tres, gana. ¿Por qué? Porque no paráis de fallar. Y esto se está alargando mucho, ¿vale? Al mejor de tres. De todas maneras, todavía nadie ha ganado nada. Así que turno de los no-suscriptores. Un momento que cambio esto aquí para que eso ya lo tenga yo listo. Turno de los no-suscriptores. No-suscriptores. Aquí estáis. Mucho cartel. Wits, coleg, nasralanda. No sé qué pone ahí, la verdad. Unas motillos. Estos chavales yendo al colegio. Una casita aquí con dos coches. Un árbol muy bonito, sinceramente. Un buen camión. Esta gente aquí tomando la sombra un poquito. ¿Vale? Aquí hay una iglesia. No sé qué pone. El andré con la madre yendo a comprar. Muy bien. Y aquí pues un pueblecito, ¿no? Parece. No sé qué esto será. No sé dónde coño está esto. Pero este es el turno de los no-suscriptores, ¿vale? Tenéis que adivinar dónde estáis. Os voy dando la vuelta un poquito también. Aquí hay un cartel que pone... Es que no se lee, tío. No sé qué coño pone. Camalanca. No sé qué pone. Carmalán. Esto es Carmalán. Y aquí pone lo mismo también. Nascaplanda o Carmalán. ¿Vale? Esto es Carmalán. Reinicio votación. Y vamos a ir viendo los resultados de los no-suscriptores. ¿Dónde estáis? Sudáfrica. Sudáfrica, Lesotho, Uganda, Nigeria. Pero ganando por mucho Sudáfrica. Que deje el cartel. Pero, hermano, ¿cuánto quiere que ponga el mapa, cojones? ¿Qué cartel este? ¿Pero tú lees algo? ¿Tú eres capaz de leer algo aquí? ¿Qué coleg? Nascarlanda o Nasparralda. No sé qué cojones pone aquí. Esto es básicamente lo que hay. ¿Vale? Vuestros votos están claros. Sudáfrica ganando por muchísimo. 4-20. Blaze it. Seguido de Nigeria, Uganda y Lesotho. Uganda ha remontado a Lesotho, ¿eh? Cuidado. Coño. Ganando Sudáfrica. Sudáfrica la de una. Sudáfrica la de dos. Sudáfrica a la de tres. Señoras y señores. No suscriptores. ¿Es esto Sudáfrica? Es Uganda. Espera, Manín. Que me espere. Espera. Pichita. Que me espere. ¿De qué? ¿Tú estás viendo la diferencia? Entre Sudáfrica y Uganda. Tú estás viendo la diferencia cuatro veces más votos, tío. Que me espere. ¿Cuántos? ¿20 minutos a que esto remonte? Escúchame. Sudáfrica. No era. Turno de los suscriptores, hermano. No estáis dando una. Es increíble. No estáis acertando ni una, hermano. Flipante. Llevamos cuatro mapas o cinco. Ni una. Mapa de suscriptores. Se viene. Vale. Modemote rápido antes de que la gente diga cosas. Mapa de suscriptores. Habéis tenido suerte en esta, ¿eh? Cuidado que se puede decantar ya la balanza, ¿eh? Cuidado que se puede decantar la balanza. Aquí estáis viendo. Hostia, puta. Voy reiniciando votación. Yo no soy, ¿eh? Es el azar el que decide vuestro destino. Yo no soy, ¿vale? Vamos a ir dando un poquito la vuelta también. Aquí estáis viendo la estación. En un andén de la estación. Bajo el zoo, abrazado. Todo la va de un rascasielo del cielo de Nueva York. ¿Vale? Un poquito, ¿no? Un poquito de pico. Vamos a ir viendo los resultados. Uy, estos son bots, ¿eh? Luxemburgo. Yo creo que pueden ser bots, ¿eh? Mucho voto. Mucha diferencia, ¿eh? No bots. Es el programador que es malo, hostia. Ha hecho uno de estos nada más que para... Para poner esa mierda, ¿eh? Luxemburgo. Vale. Luxemburgo, ¿no? ¿Estáis seguros de que esto es Luxemburgo? Una, dos... Espérate que remonta Reino Unido. Suscriptores, ¿estáis en Luxemburgo? Estáis en Luxemburgo. Vaya puta suerte, chaval. No me lo puedo creer, tío. Un puto... Una puta furgoneta. Una puta furgoneta al lado que pone Luxemburgo, tío. O sea, es que tenéis una flor en el culo bastísima, la verdad. Una flor en el culo bastísima, tío. Siguiente ronda, 1-0. Recuerdo que es A3. No suscriptores. Os toca. ¡Joder! Voy reiniciando votación a ver qué decís. A ver qué decís. Los no suscriptores... Uh, se están metiendo bots, yo creo, ¿eh? Va a España muy rápido. Uy, muy rápido sube eso, ¿eh? Vale, como creo que son bots, no va a contar. Voy a contar el de abajo, ¿vale? Andorra, ¿creéis, entonces? ¿Creéis que es Andorra? ¿Creéis que es Andorra? Mal agua. Hostia, vaya puta suerte habéis tenido los dos ahora, tío. Tanto los suscriptores como los no suscriptores. Hermano, que os han dejado en un cartel al lado de Albacete. Me parto la polla. Yo aquí he mirado para allá y he dicho, hostia, vaya puta mala suerte. Te deja dejar un poquito más atrás y lees el cartel este, hermano. Me doy la vuelta y pon aquí Albacete. Me parto la polla, tío. Vale, decís que es España, ¿verdad? Joder, macho, otra vez empatando, ¿eh? No suscriptores. Es España. ¿Cómo no va a ser España? ¿Te imaginas que es? ¿Es Guatini? Tú imagínate por un momento que se ha buggeado el Geoguese y dice que es Guatini. Me vago los cartoncillos aquí, vamos. Es correcto. 1-1. Turno de los suscriptores. Siguiente foto. Mi padre y mi tío. Están aquí arreglando sus cosas. Vale. Aquí tenéis. Bastante cartel también. Te Wulan. Se Black Glosser. Vale. Voy a ir dando la vuelta. Aquí tenéis otro cartel. Eh... Majalenka no sé qué. Menerima apenas Sain. Fialza Fryer Chicken. No sé qué. José Mota que está aquí en la moto. Esta gente. Con los carritos estos. Vale. Esto está doblado en la foto. Esto es la foto, ¿no? ¿Quién coño hace esto así, coño? Eh... Vale. Aquí tenéis otro... Otro cartelito. Pone súper algo. Bagún. Súper no sé qué. Súper Asilinia. Vale. Aquí más gente en moto. Voy a ir reiniciando votación. Se está reiniciando la votación ahora mismo, ¿vale? Espérate, ¿qué votáis? ¿Los no subs o los subs? ¿Los subs? No me acuerdo. Los subs, ¿no? Sí, sí. Son los subs, ¿no? Ahora vais los suscriptores, ¿no? Los suscriptores vais. Vale, vale, vale. Indonesia, ¿no? Decís. Me he rayado, coño. Eh... Sigo dando otra vuelta. Si queréis doy la última, ¿vale? Aquí un poquito de escombro. Gente aquí, pues... Construyendo. Felizmente. Gente en motillo. Seblas, golosorte, bulán. Y bueno, esto, ¿no? Tampoco voy a estar diciendo lo mismo 30 veces. Indonesia, por mucho. Es la API que es vulnerable, no bots. Ah, vale. Indonesia. 253 votos. Tened en cuenta que hay menos suscriptores jugando que suscriptores. O sea, hay menos suscriptores jugando que no suscriptores. Entonces, lógicamente, no va a haber mil votos de Indonesia. Porque no creo que haya mil suscriptores aquí jugando, ¿sabes? Habrá 500 a lo mejor o algo así. Indonesia, ¿no? Indonesia, ¿no? Indonesia. Señoras y señores, ¿estáis seguros de que es Indonesia? Indonesia a la de una. Indonesia a la de dos. Indonesia a la de tres. Suscriptores. Es Indonesia. Indonesia. Dos. Uno. Dos a uno. No suscriptores. Si falláis esta, psicológicamente estáis en la mierda. Turno de los no suscriptores. Que habéis tenido suerte también, ¿eh? Hay cositas. Vamos a ir dando zoom, ¿vale? Aquí. Tigo. Jejeti. Junction. Tigo. No sé qué. ¿Vale? Casitas por aquí. Casitas por allá. Vegetación. Por aquí. Esta mujer que vende, pues, platos. Jarrones. Muy bonito, ¿no? Estos son de lo bueno. Esto te dura luego, ¿eh? Ahí hay una furgoneta. Más vegetación por aquí. Azar Paints. No sé qué. North Putty. Emulsion. No sé qué es esto. Vale. Os doy zoom también por allí. Estáis poniendo Fuzzy, Fuzzy, Fuzzy. Pero claro, los que ponéis Fuzzy sois suscriptores. Y le toca a los no suscriptores ahora. Entonces, ¿qué les estáis vacilando? Porque puede ser, ¿eh? Cuidado con ese disrespect. Cuidado con ese disrespect. Muchas gracias, Mima Cope. Vales. Enano Cordobés. Pablillo. Aaron Mena. Aymaka. Daenerys Love. Ragope. Sergio Baena. Enebaris. Fenorth. Slansky. K.H. Zero. Javi. Nacho. A.K.A. Clitoris. Hebrux. Adam. Pandaviciado. Y Maurizaurc. Por los tres meses. Voy reiniciando votación. Y, señoras y señores, los resultados son los siguientes. Los no suscriptores. ¿Creéis que estáis en Ghana? ¿Colombia? Esto es broma, ¿no? Ghana, luego Colombia, Lesotho, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Nigeria, Tailandia. Ghana. Por muchísimo. O sea, es que creo que no hace falta ni tirarme aquí 20 minutos al remoloneando. Es Ghana a la de una, a la de dos. ¿Dónde coño estaba Ghana, tío? ¿Dónde coño estaba Ghana, tú? Aquí. No, suscriptores. ¿Estáis en Ghana? Estáis en Ghana. Dos a dos. Dos. Turnos de los suscriptores. Si aciertan, habéis perdido. Si fallan, podéis ganar. Hostia. Cuidado, ¿eh? En cuanto le dé clic aquí, se decide prácticamente. Como sea un sitio chungo. Vamos poniéndome modemotes, ¿vale? Vamos a poner la música de Quién quiere ser millonario, pero la buena. La de la pregunta de un millón de euros. Es a cinco, no es a tres. Porque estabais tratando mucho, tío. Suscriptores. Se decide todo aquí. Uf. Jope. Uf. 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 Caster de la no sé qué. No sé qué pone aquí, la verdad. Carrer de la no sé qué. No sé qué pone. Aquí tenéis las señalitas de tráfico. Unas casitas. Las matrículas del coche también. Vale. Aquí estáis viendo. Hostia. Securitas direct. Reinicio votaciones. Podéis votar. Podéis votar. Vamos a ver los resultados. ¿Han jugado una más? Olé. Ahí he ganado. Empezaron. A ver. Tiene que haber desempate si acertamos la siguiente. Ah, vale, vale, vale. Ok, sí, es verdad. Es verdad, porque han empezado antes. Sí, sí. Sí. Si ellos aciertan y vosotros falláis, a tomar por culo. Si empatáis, o sea, se os da la oportunidad de empatar básicamente porque es verdad que han empezado los suscriptores. Eso es verdad, ¿eh? Vale. Pero, cuidado. Suscriptores. Estáis en España, porque, o sea, lo estáis votando como putísimos locos, así que yo directamente me voy a ir a votar España, ¿vale? Suscriptores. Estáis en España, si acertáis esta, los no suscriptores tienen que fallar. Si los no suscriptores fallan, esto está hecho. Si ganan, hay que hacer el desempate. Y efectivamente, los suscriptores han acertado, están en España. Vaya puta suerte han vuelto a tener, con la alarma de Securitas Direct, con el carrer de la no sé qué, que eso estaba en catalán, ¿no? Su puta madre. Su puta madre. No suscriptores, lo tenéis duro ahora, ¿eh? Hostia, lo tenéis duro, chaval. Último mapa puede ser este, ¿eh? No suscriptores. Ánimo desde aquí, de verdad. Os toca, os falta uno, os falta uno. Si lo acertáis, se puede hacer el desempate. Si falláis esta siguiente, a la mierda, al carrer, ¿vale? Al carrer. No suscriptores, le voy a dar a siguiente. Os va a tocar una zona aleatoria del mundo y vais a tener que adivinar dónde coño estáis. Podéis tener mucha suerte. Os puede tocar en medio de un descampado y a tomar por el culo. Tres, dos, uno. Bueno, vamos a ir dando la vuelta un poquito. Durillo este, ¿eh? Pero se puede, se puede. Yo os animo, de verdad que se puede. Una furgonetita por aquí. Estos coches. Un palo mágico que se divide en dos. Una farola, me lo he dicho. Aquí hay cositas. Precise. Builders no sé qué. Gold Hill. Aquí hay otra cosa que no se puede leer. Gente aquí haciendo una obra. Work in progress. Le doy otra vuelta. Si queréis, voy reiniciando votaciones. Las estoy reiniciando. Coches, matrícula, bla, bla, bla. Vale. No suscriptores, ¿dónde creéis que estáis? Estados Unidos. Reino Unido. Ecuador. Australia, Canadá. Bueno, es que eso ni los cuento, ¿no? Estados Unidos o Reino Unido. Una de dos. Estados Unidos ganando por mucho. 4-20. Blaze it. ¿Qué es? Ganando Estados Unidos por mucho. Seguido de Reino Unido. Luego de Ecuador. Que Ecuador, pues bueno, menos votos y tal. Pero está bien. Portugal también, Irlanda. Pero en fin, va ganando por mucho Estados Unidos. Así que yo creo que está clarito, clarinete. Muchos votos también para Reino Unido, pero el doble, ¿no? Para Estados Unidos. Tensión, ¿eh? Aquí tensión. Estados Unidos a la de una. Estados Unidos a la de dos. Estados Unidos a la de tres. Voy a poner la música esta buena. ¿Cuál es esta? Esta es la buena. No, suscriptores. ¿Estáis en Estados Unidos? ¡Singapur! ¡Singapur! Singapur era el sitio donde estabais, que yo creo que lo habéis votado poco, ¿verdad? Por no decir nada. Mira, si 40 personas habían votado Singapur y en suscriptores, Singapur tres personas. ¡Singapur! Esta era muy difícil, ¿eh? Esta era muy chunga, tío. Esta era muy, muy chunga. ¿Cómo sabes tú que eso es Singapur, hermano? Hostia, esa es complicada, ¿eh? Pues, señoras y señores, los suscriptores han ganado. Ni tongo ni polla, porque ya habéis visto que esto es puro azar. Y, además, tenéis Google, podéis hablar entre vosotros. En fin, que, ¿sabes? Habéis tenido facilidades también todos para jugar, ¿sabes? Que no ha sido en plan... Que habéis perdido, vaya, que no pasa nada. Que una vez se gana y otra vez se pierde. A ver, es que, claro, yo, señores, os lo pregunto esto a los no-suscriptores. Yo con la apuesta tengo que cumplir, ¿no? Porque si no, ¿para qué cojonear una apuesta? Para no cumplirla. A mí lo que pasa es que una semana de chat modo sub me parece una semana mucho. Pero, claro, hemos dicho doble o nada. Igual que iba a regalar las 100 suscripciones, igual que tengo que cumplir esto, ¿verdad? O sea, si por una parte sí, por esta también. No tiene más, en realidad. Yo iba a regalar las 100 suscripciones si ganabais vosotros. Pero si habéis perdido, pues tendré que hacer lo otro. Porque si no, no es justo, ¿no? Semanita de subs patrocinada por el gonierno de Lesoto. A ver, he dicho tres días, ¿verdad? O antes dos, tres días. En vez de una semana, seis días, ¿vale? Es que, en verdad, me da cosa, tío. Me da cosa una semana, tío. Tres o cuatro días. Cuatro días, ¿no? Cuatro o cinco días, yo que sé, de modo sub. Pero es que es lo que hay. Es que habéis perdido. Es que no es otra, de verdad. Habéis perdido. Y ya está. Y esto ha sido bonito, ¿eh? Ha estado guapo, tío. Ha estado muy guapo. ¿Os ha gustado? Lo podemos hacer otro día con otros juegos también, ¿eh? Se pueden hacer con otros días. O sea, otro día con otros juegos. Podemos intentar hacerlo, por ejemplo, un día con el Highgeron Lower, ¿sabes? Podemos intentar hacerlo con ese juego que estaría guay, el Highgeron Lower. A ver si los suscriptores o no suscriptores, quién llega más lejos de los dos. Se puede hacer con el Geogazer también. Se puede hacer con muchas cosas, la verdad. Y es una idea que creo que está guay. Es como una idea de picarnos entre nosotros que está chulo, tío. Lo que no es justo son esos labios, cabrón. Grande, Matthew. Muchas gracias por los siete meses de Flash por el Prime. Harde, Frano, Monodado, Pablo J.M., Joer Sink. Muchas gracias, Pablo J.M., bienvenido. Gracias por el Prime. Podrás hablar durante estos días en el chat. Oscar Jiménez, muchas gracias. Kaiser, Beigis, Kiyoshiwa, Ivantate, Tawing, Yeshua, Maurizauk, Mimacope, Vales y... Bueno, eso lo he dicho yo antes, ¿no? Creo. Y Conchi, gracias por los dos meses. O sea, el chat en modo suscriptores se va a poner cuando yo esté en directo. No en... O sea, offline no va a estar en modo suscriptores, ¿te imaginas? Cuando yo entre en directo, lo pondré. Yo me conozco y esto es lo típico. Al final lo voy a acabar quitando, ¿sabes? Pero vamos a cumplir la apuesta, coño. Porque igual que iba a regalar la suscripción, le cumplimos esto. Es lo que hay, ¿sabes? Es lo que hay. Esto era una apuesta. Habéis querido entrar en la apuesta. Es lo que hay. Es lo que hay que hacer, ¿vale? Grande, Sokram, El Lolo. Hipotermia por el Prime. Muchas gracias. Manucho por los tres meses. San Rao y Zichan por el Prime. By Wolf por el regalito. Muchas gracias. Cuando se pueda, tío. Cuando se pueda moverse. Porque está la cosa chunga con no te puedes ir a casa de amigo y no sé qué polla. Que eso al final no hace nadie ni un puto caso, ¿no? Pero tampoco está bien si no se puede, ¿sabes? Grande Abel y Mikey Blanco por los primes. Ahora soltáis los primes. La madre que os parió, tío. No hagáis eso por hablar, de verdad. Hacedlo porque os ha gustado el directo, si eso. Y porque queréis apoyarlo. Pero no lo hagáis por hablar. Porque al final es una tontería. Es una apuesta tonta. Así que nada, señores. Yo hasta aquí, porque mañana es mi último día en Play, como ya sabéis. Y mañana madrugo bastante. Así que no puedo estar mucho más. Si no, me quedaba un ratillo grande. Oscar Romero. Gracias por el Prime también, tío. Pero es que me tengo que pirar. Porque mañana es mi último día en Play. Y básicamente estoy todo el día afuera mañana. No sé si mañana voy a poder hacer directo, la verdad. Y al día siguiente me voy para Málaga. Entonces nos veremos. Intentaré que nos veamos el viernes. Si no, el sábado, ¿vale? Van a ser unos días un poco off. Pues básicamente porque estoy allí. Y porque tengo que hacer bastantes cosas allí también. Yo prefiero esos labios como Prime. Grande Poké por el Prime. Muchas gracias. Bienvenido. Y nachete por los cinco meses. Así que, señores. En verdad he hecho la apuesta del chat modo subs. Cuando mañana no va a haber directo. Y a lo mejor pasado tampoco. O sea, que tampoco es tan drama, ¿sabes? Pero bueno, que eso. Que buenas noches a todos. Que espero que lo hayáis pasado guay. Muchas gracias de nuevo por supuestísimo Álvaro. Por hacer la web y por ayudarme a esto. Que al final se han metido unos boteros. Pero bueno, han durado poco. Y tampoco han controlado mucho. Hola, Juan. A veces me pongo tus directos resubidos en YouTube para dormir. Pero cuando saltan los anuncios me da susto.